¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buen sábado para todos! ¡Bienvenidos a nuestra segunda edición de aquí desde Canal 4 para más de 30 localidades de toda la zona! ¡Buenos días, Vero! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Luciano! ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a este segundo programa de Buen Sábado! Bueno, nos alegra mucho que nos estén acompañando. Vamos a pasar una linda mañana con un montón de cosas, como siempre, Luciano. ¡Arrancando bien arriba, eh! Hoy tenemos una grilla súper, súper completa, bien movida para que la gente que esté de otro lado esté junto a todos nosotros. Tenemos el chango, Vero. La gente, lo que fue en la semana. No, no. El famoso chango que todo el mundo quiere saber cuánto vale para ganárselo. Me han preguntado, me han querido sacar el precio, pero no. Nada, nada. Nada, nada, nada. Pero la gente, impresionante. Quieres saber, quieres saber. Así que le vamos a dar una lluvia el día de hoy, ¿te parece? Hoy sí, hoy le vamos a dar una lluvia. Como que la humedad y la lluvia nos ablandó un poco, ¿viste? Ha llovido un montón. Ha llovido un montón en Acebal. Vi que en otros pueblos también. Así que por ahí, en los mensajes que nos manden, cuéntenos, ¿llovió? ¿Cuánto llovió? La verdad que acá hubo una tormenta. Si alguno encontró goteras nuevas en la casa, porque viste... Sí, se inundó el patio. Hay varios que encontraron goteras nuevas en la casa, porque bueno, después de tanto tiempo sin lluvia, bendecida lluvia ha llegado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, también hoy nos visita Martín Andrada. Martín Andrada es un médico cardiólogo de nuestra localidad. Vamos a hablar temas de interés general con él. Bien, bien. El que quiera, mientras estamos charlando con Martín, mandarnos un mensaje, una consulta, una pregunta para él, nos la mandan, la vamos a leer en vivo y Martín se las va a responder. Exacto. 3469697042. Ahí, para que la gente se comunique, cualquier inquietud con el doctor Martín Andrada, nos llaman, nos mandan un mensajito y nosotros vamos a estar junto con Martín respondiéndole todas sus inquietudes. También, el número de teléfono que dimos, ustedes recuerden para que se comuniquen con nosotros por WhatsApp, siempre por mensajito de texto, así lo podemos leer. Nos mandan saludos, si alguien cumple años, nos mandan fotos, todo lo que quieran, nosotros lo vamos a pasar. Así nos conocemos. Exacto, exacto. Con toda la gente. Quedaron muchísimos. Gracias por WhatsApp, pedimos disculpas a todos, pero el primer programa fue algo que nos sobrepasó a todos en general, tanto nosotros como producción detrás de cámara, a todos, nos dejó con muchísimas cosas por seguir pasando, tanto como mensajes, como saludos, como cumpleaños. Así que bueno, agradecidos estamos de todo ese cariño que fue en nuestro primer programa y esperemos que hoy todos los que vendrán que sean siempre así, en este ida y vuelta con la gente. Sí, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes que no llegamos a leer, porque bueno, por cuestiones de tiempo, en lo personal, muchísimos mensajes por redes sociales, por mi teléfono privado, muchísimo cariño. Sí, sí, eso es lo bueno. Se notó el cariño, la buena onda, la buena energía de la gente, que es lo que se necesita para estos programas y la verdad que tuvimos una gran repercusión. Por suerte. A mí me puso muy contenta, muy feliz y bueno, con ganas de seguir aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo. Somos dos. Pero bueno, me encanta estar acá, así que vamos a dar lo mejor de nosotros. Exacto. Bueno, ¿y qué vamos a comer? Porque vamos a comer. Vamos a comer otra vez. Podemos no hacer otra cosa, pero sí, vamos a ver a Maxi y a Mati, que nos van a preparar. ¿Qué? A ver, ¿te acordás? Una empanadita de matambre, yo me acuerdo que. Ay, qué rico. Pero después, ¿con qué seguíamos? No me acuerdo. Unas empanaditas de matambre y unas vegetarianas, porque hay gente que no come carne. Por supuesto. Y acá también le vamos a dar recetas para ellos. Así que dos opciones. Sí, tres. Tres opciones. Y el postre. Ah, bueno. El postre no, merienda. Merienda o media mañana, unos pastelitos de membrillo. Oh, espectacular. Muy ricos, caseritos. ¿Ya lo tenemos que comer en vivo? Y vamos a probar. A mí el otro día yo probé una papita rejilla, el otro día estaba buenísima. Así que hacemos pastelitos, empanadas de matambre, empanadas vegetarianas, de soja, me dijo Matías. De soja texturizada. Bárbaro. Bueno, no sé qué será, probaremos, porque yo nunca comí. Perfecto. También tenemos, ¿quién viene a cantar? ¿Quién viene a cerrar? Hoy tenemos también los fortineros, desde Santa Teresa, los amigos fortineros van a estar aquí presentes. Bueno, vamos a estar hablando, charlando un ratito con ellos también. También tenemos la música de los amigos del ABC del tango. Muy bien. Ya estuvieron probando sonido los muchachos, ya estuvieron aquí esta mañana. Sí, yo algo escuché, muy lindo, son de aquí de Acebal. De aquí, de nuestra localidad. Son de nuestra localidad. Así que estamos juntos con ellos también, junto al ABC del tango, junto a los fortineros, como siempre, haciendo música en vivo, que eso es importante. Ah, ¿y qué vamos a hacer hoy también? ¿Vamos a seguir qué? ¿Aprendiendo a...? Ah, vamos a seguir a bailar. Vamos a seguir bailando folclore con Marilina. Tenemos a profesionales ya en nuestros estudios listas para empezar a bailar y todas esas cosas. Yo me puse el vestidito, que de paso, permiso Luciano, voy a agradecer, porque yo soy medio, viste, como Susana, que le dan la ropa para que se pongan. Pero bueno. Así que le voy a agradecer, este sábado, este vestido hermoso, me lo dio Betty Ananuez, es de Bet Indumentaria, de acá a Acebal, está por la calle Aristóbulo del Valle. Y bueno, en las redes sociales la pueden encontrar como Betty Ananuez, en Facebook, en Instagram, o como Bet Indumentaria. Entren, chusven, que tienen un montón de cosas lindas, con mucha onda, cancheras, muy buenos precios. Así que Betty, una amiga, muchísimas gracias por este hermoso vestido que me lo puse para bailar folclore hoy. Así que gracias Bet. Está como más para bailar el tema de Celia Cruz, viste, la vida es un carnaval. Bueno, porque es verano, me puse color. Está muy bueno. Me puse color porque es veranito, así que hay que ponerle, ahora se usa el color. Ahora se usa el color, así que bueno, gracias Betty, un beso enorme, enorme, enorme. Y le quiero mandar, permiso también, un muy feliz cumple, muy feliz cumple, que cumplió 40 años una amiga, una vecina de acá del canal. No, la mató con la edad. No, no, porque hay festejo, vamos a festejar el cumpleaños de Marilín Piazzi. Un beso enorme para Mari, que bueno, cumplió sus 40, ya vamos a festejar. Y bueno, un beso grande para ella. Y bueno, hay un montón de gente que nos pidió saludos. Un montón de saludos. Ahora en el transcurso del programa los vamos a ir nombrando. Exacto, exacto. Recordá, la línea 3469697042 para que vos ya te empieces a comunicar. Y ya están empezando a llegar mensajes en la mañana, siendo las 11 y 13 minutitos más o menos, estamos aquí. Así que la nuestra línea 3469697042 para que te comuniques con nosotros, para que estemos junto a vos, como siempre. Así que vamos arrancando, vamos arrancando como siempre en nuestra línea de WhatsApp. Todo en vivo. Bueno, Luciano, ¿qué te parece si vamos a ver qué están haciendo en la cocina? Vaya nomás que yo... ¿Vamos vos, voy yo? Anda vos. ¿Voy yo? Bueno, voy yo. Yo estoy aquí con la gente en el 3469697042. No te olvides, no te olvides que estamos totalmente en vivo. Arrancamos todos los sábados desde las 11 de la mañana junto a vos. Hoy nos visitan los ABC del Tango, los Fortineros con todo el folclore. Vamos a tener todo en vivo para ustedes que están del otro lado. Empezá a comunicar. De ellas vamos teniendo ahí mensajitos que van entrando, como siempre, junto a vos, que en un rato vamos a estar dándole lectura a todos ellos. En un ratito, Martín Andrada también. Tenemos la cocina, que en un ratito vamos a estar presentándolo. Los mensajes, no te olvides también. En un ratito vamos a estar con la música de los amigos de los ABC del Tango. Siempre junto a todos ustedes. Agradecidos estamos para ustedes que están del otro lado. Nosotros nos vamos a ir a ver qué nos dice nuestro ojo afuera de nuestros estudios. El tiempo, señor director. A ver, a ver, ¿qué vemos por ahí? Claro que sí. Después de la lluvia, toda la humedad, toda la humedad. Está bravo, ¿eh? Viste cómo estaban los pelos de vero. No quiero decir nada, pero algún problema había ahí. La temperatura actual que tenemos en este momento es de 26 grados, la humedad del 79%. Por eso los pelos como los tenemos hoy va a estar medio complicado el asunto. Pero la máxima que nos espera para hoy es de 34 grados. Así que aguantar esta humedad después de la lluvia. Después de la lluvia, supuestamente la semana que viene se esperan lluvias nuevamente. Así que bendecida lluvia después de tanto tiempo de esperarla, ¿eh? Venimos, venimos con todo el ritmo. Nos vamos a la cocina. Vero, Vero, por ahí. Acá estamos. Estamos con Mati, con Maxi. Estoy viendo todo acá, tiene todo preparadito. ¿Cómo se dice? Mis en plaza. Mis en plaza. Ajá, ¿viste? Tienen todo preparado para hacer una comida. A ver, contanos qué vamos a comer. Cuéntanos, chicos. Bueno, hoy vamos a arrancar con algo bien tradicional. Vamos a estar haciendo unas empanaditas. Vamos a hacer unas empanadas de matambre. Ya tenemos ahí el matambre para adelantar. Lo tenemos ahí, nosotros optamos por hacerlo en la plancha. Bien. Sí, se puede hacer hervido, se puede hacer a la parrilla. Ah, bien. Es más que nada eso para hacer el relleno de las empanadas de matambre. O sea que el matambre ya lo tenemos ahí cocinado. Correcto. Ya tenemos todo, la mis en plaza preparada. Matías va a estar haciendo ahí, le va a contar, él va a hacer una versión vegetariana. Sí, una versión vegetariana con soja texturizada, que sería esto. Después, bueno, vamos a mostrar bien el proceso, pero hay que hidratarlo. Se hidrata durante 15 minutos, se puede poner, condimentar el agua también como para darle, saborizar un poco, claro. Sí, se usa mucho, es como para reemplazar la carne, los que no la consumen. Claro, vegetariana, vegana. Claro, bien. Y, bueno, esto que frito, sí, frita. Sí, sí, vamos a hacer todo frito. Las dos vamos a hacer la frita, se puede hacer al horno, se puede hacer a la parrilla. Sí, por ahí, claro, como hace, por lo general cuando se hace el matambrito se hace a la parrilla, después se hace el relleno, se hace toda la parrilla y después la misma empanada la tiran a la parrilla. Hoy optamos por hacer algo más, por las condiciones climáticas no sabíamos cómo, así que, claro, correcto. Así que, bueno, le hicimos, vamos a hacer las fritas, ahí tenemos la chita de fundición y todo, así que en un rato lo vamos a hacer. Bien. Y como para ir cerrando, después vamos a tirar unos pastelitos, ¿eh? Con brillo. Con brillo, correcto. Con brillo con la decoración. Sí. ¿Algo con algo lo vamos a decorar? Vamos a estar haciendo unos pastelitos ahí como para cerrar la tarde. Para cerrar la tarde. Y vos ves que la día de su día va para el pastelito, para la torta frita, otro día nos tenés que hacer torta frita. Puede ser, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos a amasar. Hacemos unas ricas tortas fritas. Correcto. Bueno, así que ya tenemos todo preparado, veo acá que tenemos, bueno, para la budista, el matambrito, el relleno, frío. Tenemos preparado como para nosotros, pero ahora vamos a estar preparando el relleno para mostrarlo, cómo lo elaboramos. Dale. Sí, como para que la gente de la casa vea. Nunca comí yo. ¿Empanada de matambre? No, no, no. Bueno, esperemos que gusten. Sí, obvio. Vamos a ver si... Como la del sábado pasado que estaba, delicioso el chico. Muy bien. La mordiolita. Vamos a ver cómo están los chicos para hacer repulga, vamos a venir a hacer todas las repulgas. Yo estoy, dale, vamos a hacer una competencia. ¿Lo siento yo? A ver quién de los... Y no es el mejor repulgue. Ustedes son jurados. Correcto. Gano yo, pero gano yo. A ver qué sale. Bueno chicos, gracias por venir nuevamente, gracias por acompañarnos en el programa. Los dejo trabajando para que les salgan de chupete las empanaditas. Y bueno, si necesitan ayuda, repulgue el pastelito. Vamos a estar haciendo, vamos a ver cómo hacen las empanadas, cómo hacen los pastelitos. Los ayudamos, a mí me gusta cocinar, les doy una manito y aprendo. Sí, sí. Aprendo, cuando viene un programa me voy a enganchar con té y me voy a poner a cocinar. Dale, dale. Vamos a preparar, sí. Hay mucha gente que me consulta, me manda a decir que quiere cocinar. Que quiere venir a cocinar con ustedes. Que los chicos son nuestros cocineros. Inclusive a mí en la semana también me dijeron, así que bueno, eso lo vamos a hablar ahora en la semana. Y seguramente la semana que viene el que quiera venir se charla y podemos invitar a cualquiera. Que venga, presente su receta o si nos quiere ayudar a nosotros también. Bien, cualquiera puede estar, cualquiera puede participar, así que bueno, los esperamos, el que quiera. Listo, entonces, el que quiera participar nos avisa y vienen y cocinar con los chicos. Correcto. Bien. Bueno. A la verdura de hoy tenemos que agradecer. A Verdurería Cielo, que bueno, nos facilitó toda la verdura. Bueno, el Matambre. El Matambre, sí. Emanuel. Carnicería Emanuel también. Entonces Cielo, Eugenio Cielo, nos pidió la verdura por el día de hoy. Jacinto de uno de los mecheros. A Jacinto lo podemos invitar un día que nos enseña a hacer el arroz. Que es muy famoso su arroz. Es muy famoso el arroz de Jacinto, Jacinto lo hace en cantidad. Así que un día lo podemos invitar también. El Matambre sería Emanuel. Y para los pastelitos. De dulzuras. Romy de dulzura nos dio las cosas dulces para que hagamos el pastelito. Así que bueno. Gracias entonces a toda la gente de la ciudad que nos apoya y que nos da todos los materiales. Para que podamos hacer todos los ricos y cocinar más y más. Muchísimas gracias. Vamos para el estudio con Luciano. Luciano, te doy el pase. Estamos dentro de nuestros estudios. Estamos dentro de nuestros estudios. Estamos con visita ya a la mesa armada, mate, factura, fuego de agua. Estamos como siempre aquí junto a ustedes. Le damos la bienvenida. Le decimos buenos días al amigo Martín Andrada. ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? Buenos días a todo esto. Muy bien, muy bien. En primer lugar, un agradecimiento. Tanto a vos como a Vero por la invitación. Por favor. Así que bueno, desde ya un gusto y un placer estar acá en la casa de Canal 4. Bueno, lo agradecido somos nosotros por disponer de tu tiempo junto con nosotros. Esta, una de las tantas, ojalá que así sea, de las notas que vamos a tener junto a vos. Martín, ¿cómo viste que ahora, por ejemplo, hoy el tiempo, ayer ha llovido tanto, la humedad, el calor? Y es como que, viste, hay montones de síntomas en el cual hoy a nosotros por ahí está el que no te toma agua, el que anda todo el día en el sol. Así que, más o menos, ¿qué nos podrías decir vos sobre el agotamiento por el calor y el golpe de calor? ¿Cómo es ese tema? Bien, básicamente, digamos, un tema del cual hoy tocar, lo traté de que más o menos se pueda mencionar, alguna cuestión relacionada con el tema de las altas temperaturas, con la cual veníamos teniendo. Si bien hoy está un poquito más fresco, quizás salga el solcito en un rato, no sabemos. Pero bueno, básicamente, algunos tips a tener en cuenta con las altas temperaturas. Y muchas veces, básicamente, el golpe de calor. Saber un poco la diferencia de lo que es la gente, a grosso modo, golpe de calor. Pero en sí, por ahí, a veces, el golpe de calor es una cuestión. Y antes de llegar al golpe de calor, tenemos el agotamiento por el calor. Exacto. Muchas veces necesitamos diferenciar esto, porque si bien la gente engloba, todo, digamos, lo mismo, bueno, hay diferencias. Lo que es el golpe de calor en sí es algo más complicado y complejo. Y el agotamiento es algo que por ahí uno puede, en principio, digamos, tener en cuenta y detectar. Por ejemplo, cuando transpiramos bastante, piel párida y fresca. Cuando tenemos bastante sed, ahí se presentan calambres musculares y demás. Cuando, por ejemplo, esto se complica, ¿me entendés? O sea, ya vamos entrando en lo que es la deshidratación y muchas veces, inclusive, hay personas que hacen convulsiones asociadas al golpe de calor. Es importante, digamos, detectarlo como para tener en cuenta qué hacer y cómo, básicamente, no llegar a tener un golpe de calor, sino evitar. Claro, evitarlo. Evitarlo con, ya sabemos, la hidratación, o sea, claro, mucha agua, no exponerse a zonas, sabemos que entre las 10, 12 del mediodía y las 4 de la tarde hay una zona, como para hacer alguna actividad física o caminata, uno trata de sugerir que sea en otro horario, ¿entendés? Y si lo hace por algún motivo, con la protección adecuada, con el factor de alta protección solar, gorra y demás. En los chicos es muy importante tener en cuenta, en la parte pediátrica, lo que es el tema, digamos, del calor, porque son, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, si el niño, porque son los más vulnerables? O sea, los niños menores de 5 años y ni hablar, los menores de 1 año, son los más vulnerables a la vez que, digamos, el geronte o que la persona de edad avanzada. Porque se deshidratan muy fácilmente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo como mamá o papá de ese niño? Por ejemplo, cuando llora, digamos, que las lágrimas, o sea, que llore con lágrimas, que tenga las mucosas húmedas, de que generalmente haga pis, o sea, el pañal, que constatar esos signos que son signos de una buena hidratación. Si es un chico, por ejemplo, que se, digamos, toma la teta, siempre lo que se recomienda en pediatría es la lactancia materna en los momentos, digamos, de mucho calor. De mucho calor, y si son chicos que ya ingieren agua, básicamente, agua. Mamadera con agua. Exacto, sí, sí, agua a todo caso, refrescarlo, digamos, o sea, ropa clara, ropa cómoda, de algodón, o sea, y justamente restringir un poco el juego, porque generalmente, digamos, cuando hace mucho calor, tratar de evitar lo que son juegos, digamos, o la actividad física intensa en los adultos y los juegos en los chicos. O sea, tranquilo, reparito, y bueno, digamos, controlarlo para justamente evitar que esto ocurra. El mejor, la mejor nafta, yo siempre digo, para el cuerpo es el agua, y básicamente el agua que, digamos, que tenemos en la zona, gracias a la planta de osmosis inversa, es un agua muy buena para el consumo humano, y creo que no hay excusa como para poder tomar o ingerir por lo menos dos litros de agua al día, si queremos con un poquito de limón o si no simplemente agua, aparte de todo lo que uno consuma. O sea, está de más decir que ahora en verano conviene ingerir frutas, verduras, comidas o platos fríos, generalmente como para evitar estar en contacto con fuentes de calor y que, bueno, justamente el cuerpo libere o trabaje con más exigencia. Exacto, exacto. O sea, que de comer una facturita como tenemos nosotros aquí sobre la mesa, mal. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Vero, gracias. La cocina me sumé a ustedes. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, está mal. Una frutita tendríamos que haber puesto. Pero bueno, una no hace nada. No, no. Eso, después lo otro a tener en cuenta, que yo quería comentarles, chicos, es que muchas veces uno intenta de apagar el calor con cerveza. Lo más común que uno, por ejemplo, hace calor, se reúnen y como para apagar el fuego, la cervecita. Generalmente no, porque eso aporta todo lo que aporte más caloría o más energía al cuerpo. Como que trabajamos a veces, cuando hace mucho calor, en determinadas situaciones el cuerpo trabaja, yo digo, siempre con reserva. Entonces, si estamos trabajando con reserva, tratar de, digamos, solventar esa reserva y no quitarla. Trabajando de más el cuerpo, o sea, aumentamos la exigencia y como que no sería bueno apagar el fuego con cerveza o con bebidas con alto contenido alcohólico o calórico. Porque, bueno, no es lo recomendable. Si estamos en una noche fresca, por supuesto, en una fiesta, en una reunión, sí, pero en el, digamos, un día de mucho calor, generalmente, básicamente el agua o las bebidas tranqui como para poder hidratarnos. Sí, siempre lo mejor es el agua. Exacto. Lo mejor. Antes que un agua. Con o sin limón, pero que sea. No, no, sí, básicamente el agua y tener en cuenta, como le digo, o sea, básicamente la hidratación en todo tipo de pacientes, como ya hablamos de las edades más vulnerables, que son los chicos, los pequeños, de cinco años para abajo y con más razón los menores de un año, la gente grande, pero la hidratación es para todo, para todo el mundo. Por ahí a los niños hay que insistirle, darles. Exacto. Porque un niño no te pide. En el adulto también, vos viste. En el adulto mayor también hay que dar, uno mismo a veces. Exacto. Vamos a tomar agua cuando tenemos sed. Ya ahí tendríamos que haber tomado antes. Porque uno va cuando ya tiene sed. Claro. Y por ahí hubiésemos necesitado ya tomar desde un tiempo antes agua, porque ya cuando tenemos sed, supuestamente... Obviamente, exacto. Es la alarma, como que se dice, la reserva que se prende. Exacto. Y vos decís muchas veces cuánta agua uno ingiere, porque vos decís cuánta agua ingiere. Y el agua es, no nos olvidemos de que estamos formados por casi un 90% de agua. Somos prácticamente un 90% de agua. Entonces vos fíjate qué importante es consumir, digamos, básicamente la hidratación y ni hablar en estos momentos donde en realidad el cuerpo lo superagradece. Claro. Sí, porque es terrible el calor que está haciendo. No, no, es terrible. Es agobiante. Hasta se ha anticipado. Exacto. Porque antes como que llegaba diciembre, enero, ahora. Pero ahora venimos ya de... En noviembre ya empezó a ser un calor tremendo. Sí, una cosita que quiero comentar, porque muchas veces, si bien el área que me compete es la parte, digamos, del área de cardiología, muchas veces, en el caso de los pacientes hipertensos, por ahí, los días de calor, nos preguntan y nos consultan si eventualmente deben dejar de tomar la medicación que toman para la presión. Yo digo que no, si la presión no es demasiado baja en ese caso, porque muchas veces el fenómeno físico es un fenómeno que nos altera y nos baja la presión a cualquier persona. O sea, esté medicado, no esté medicado. Entonces, si yo estoy medicado, quizás debo controlarme primero y tomarla al día siguiente o tomarla más tarde. Pero no debo dejar el tratamiento sin el consentimiento o la prescripción médica, porque mucha gente, ah, yo dejo la medicación porque hace calor, me bajo y a lo mejor es otra cosa. O me duele la cabeza, me siento decaído, me siento abajoneado y a lo mejor vuelve a constatar la presión y tienen 12,8, o sea, 120, 80. Entonces, vos decís, en ese caso lo que está pasando no es muchas veces un bajón de presión, sino el decaimiento propio del factor climático que es un fenómeno físico. Así que los pacientes hipertensos sin la supervisión médica o sin la prescripción no deberían dejar de tomar la medicación a pesar de que justamente estos calores aprieten un poquito más. Yo lo que veo, lo que se ve, es que acá, no sé, mucha gente como que se automedica también. Exacto. Y está mal. No, está mal. Muchísimas, ay, me duele esto, hoy me lo compro. No, sí, 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 sí. Ay, no, hoy no tengo presión. Andá y comprate un actrón, te dice. Claro. Lo que yo noto es eso. Yo veo que por ahí en otros países no te venden directamente. Y acá yo veo que mucha gente se automedica y no está bien. No, no está bien primero por la automedicación. Segundo, la persona que te vende también, digamos, dónde se consigue la droga. A veces uno accede fácilmente porque tiene muestra o en un kiosco. Acá va a un kiosco, a un almacén, a veces hay. Bueno, y la gente va, se lo compra, por ahí un actrón, pero por ahí toman otros medicamentos. No, no, y aparte estamos hablando... Que lo tienen en la casa que le quedó y se sienten algo y lo toman. Y es delicado el tema. Vos fijate que a veces lo más inocuo que es una aspirina, el ácido salicílico, que es una aspirina, muchas veces hay gente que es alérgica a una aspirina. Entonces vos decís, tomar y comprar y conseguir cualquier cosa no es lo mismo, excepto que, bueno, uno lo consulte o es lo que toma siempre, o se lo prescribió el médico en alguna oportunidad. Pero siempre, si pensemos que en otros países del mundo, tanto es Europa o Estados Unidos, es muy difícil llegar... O sea, el sistema sanitario que tienen es muy complicado, y ni hablar conseguir un fármaco. Entonces nosotros yo creo que justamente, como vos decís, Vero, no abusar. No abusar porque por ahí a lo mejor podemos tener algún inconveniente no agradable por la automedicación. Claro, claro, yo creo que es súper importante. Y ni hablar con el tema de los antibióticos y toda esa cuestión. Otra cosa, sí. Ah, y dale un antibiótico. Yo tengo una niña y se enferma. Ah, dale, no. Vamos al pediatra a ver qué nos dice el antibiótico porque, te digo, la automedicación es muy común y a mí me preocupa porque son temas delicados. No, después está la otra, Vero, que por ejemplo, qué sé yo, tengo tos. Voy y me compro un antibiótico. Tratar una tos, por ejemplo, que a lo mejor es un fenómeno alérgico o viral con antibióticos. Y después está la otra, o sea, muchas patologías virales, como en la edad pediátrica, el 90% de las patologías son virales, ya recurrir porque tiene un poquito de moco amarillo o demás, o sea, es muy amplio el tema para hablar, pero básicamente no recurrir a la automedicación porque muchas veces lo que está indicado a veces está contraindicado, entonces hay que... Es delicado el tema. Exacto. Es delicado, sí, tenemos que acostumbrarnos a ir al médico. Sí, o por lo menos preguntar o a veces nosotros decimos primum non nocere, o sea, primero saber qué no hacer, qué no hacer, claro, primero hacer lo que justamente no corresponda, o sea, si yo no sé, pregunto, consulto y no dañar, o sea, justamente no generar daño en el paciente que a lo mejor yo por hacerle un favor te digo, che, tomate, no sé, un diclofenac, igual a lo mejor, no sé, tenías presión alta o eras diabético, tenías alguna nefropatía y en vez de hacerte un favor, me entendés, te estoy, digamos, haciendo... Empeora, empeora, empeora el cuadro. Siempre, siempre consultar al médico, es súper importante. Exacto, sí, eso es buenísimo, aparte hoy en día con esto de la tecnología, es como que... Sí, hasta hay consultas... Sí, lo que es el área de la telemedicina, como se está implementando con pandemia, que fue, digamos, una herramienta muy útil y ya creo que quedó para... o sea, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Pero bueno, o sea, acá como te digo, en los pueblos no pasa nada, pero justamente la idea, si podemos aportar un granito como para que la gente tome conciencia, bienvenido. Exacto. Bienvenido, o sea, obvio, claro que sí. Está más que bien, así que bueno, vos que tenés la niña, ya tenés tu recaudo, ya sabés. Yo soy paciente de Martín, yo voy de Martín, él es mi médico también, y cualquier cosa que yo necesito, él siempre está. Sí, estamos, estamos. Eso es lo bueno, ya te digo, que uno, viste, uno acá en los pueblos consigue el celular de su médico de cabecera, está, che, mirá, me pasó esto, o hay cosa, avísame. Sí, acá la atención, a ver, en los pueblos generalmente que nos conocemos, y es más la atención personalizada, vos llamás, le pedís, te atienden si no tienen un turno, la verdad que la ventaja por ahí de eso es que, de un pueblito es que... Yo digo, como dice Vero, o sea, en realidad que corremos con mucha ventaja, porque muchas veces, no solamente que nos conocemos todos, sino que sabemos que estamos, o sea, si vos me llamás, me preguntás, o cualquiera de nosotros, de los médicos que hay en la localidad, sabemos que estamos siempre para el paciente y que nos ocupamos, entonces creo que siempre yo digo a veces, con la diferencia del médico de una gran ciudad, que por ejemplo lo ves en ese momento y para pedir turno tenés que llamar a la secretaria y demás, o sea, acá estamos, nos cruzamos, nos conocemos todos, y sabemos que siempre, siempre vamos a estar mientras uno pueda, y esté obviamente a nuestro alcance, yo siempre digo, uno hace por el paciente todo lo que más puede, pero bueno, es una ventaja porque justamente en otros lugares no existe lo que tenemos, entendés, como la posibilidad esta de poder charlar un rato entre amigos, la verdad que está muy bueno, muy interesante, porque aporta, creo que, digamos, para las localidades que nos ven, un poquitito, si uno puede hacer un poquito más, yo creo que... Por alguien, sí, obviamente. Vamos, lo vamos a comprometer al DOC para que en una próxima entrevista estemos con otros temas también. Sí, muchas veces yo, como te comentaba, digo, charlar un poco o sacar el jugo de los mensajes que ustedes reciben en la semana, o de alguna consulta, algún tema en particular, no solamente cardiológico, sino un tema clínico, y por ahí a veces después, inclusive, qué sé yo, invitar o convocar a un colega como para hablar sobre alguna lesión, por ejemplo, en verano las lesiones en piel, o sea, que está bueno también. Yo te iba a preguntar, te iba a preguntar, yo voy a la pile, voy a la pile con mi hija, por ahí, cuáles son los horarios para... yo no voy temprano, voy 4 de la tarde. Perfecto, bárbaro. Por ahí para que comentes a los niños, a qué ponerlos, qué protección ponerles, cómo cuidarles la piel, porque es muy importante cuidar la piel, porque a futuro podemos tener problemas por el sol, está muy fuerte el sol. Está muy fuerte y aparte, no te olvides que cada persona es distinta en cuanto a la pigmentación que tiene. Exacto. No te olvides que las personas que están más pigmentadas, más oscuras, de ojos oscuros, de cabello oscuro, son aquellas que cuentan con un beneficio en cuanto a la protección. Y no te olvides que el rayo del sol a las 12 de mediodía lo tenemos perpendicular, y cuanto más perpendicular, o sea, incide el rayo del sol en nuestro cuerpo, en nuestro ser, es peor en cuanto al daño que genera en la célula. Entonces, si yo tengo una predisposición, o soy albino, o soy una persona, qué sé yo, condescendiente alemán, rubio, de ojos claros, muy blanco y demás, debo evitarlo. Evitar exponerme en horas picos y debo usar una buena protección, ¿por qué? Porque a lo mejor, sumado a los antecedentes hereditarios, corro con más riesgo de tener una lesión que muchas veces uno la detecta a tiempo, el cáncer de piel, básicamente el melanoma, o muchas veces uno llega tarde. Y eso está en todas las edades. Y como vos bien decís, muchas veces concientizar desde los chiquitos hasta los adultos mayores el poder asistir cuando corresponde, porque no es que no hay que asistir, sino con cuidado y en horarios. Y exponerse a horarios tan... Va, yo por lo menos no me expongo a las 2 de la tarde al sol. Totalmente quemás igual, si querés. No, no, seguro. Porque a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, el sol quema muchísimo. A veces estamos del sol a las 6 de la tarde y no se aguanta. No, no, porque yo digo, el mismo resplandor quema, pero aparte, no te olvides, que es cuando uno, el paciente que fuma, que eso es otro tema, pero también la memoria que tiene el cuerpo, y en este caso la piel, de la exposición al sol, como que se acuerda de todo el cuerpo. Decir, mirá, tomé sol tanto tiempo, en tal hora, no me protegía. Bueno, entonces como que con el tiempo eso puede generar, como digo, porque tiene una foto, el envejecimiento, la piel se va envejeciendo, pero el cuerpo se acuerda. Tiene como una fotomemoria, podríamos decirlo. Así que es importante, sí, el protegernos. Sí, sí, es reimportante. Por eso yo aproveché, digo, ya que estabas acá. Sí, porque da para hablar, inclusive con algún especialista, más específico el tema, pero bueno, como esto también compete al calor, yo pensé que era un punto también a tocar o, digamos, a abordar, porque bueno, no deja de ser también un punto a tener en cuenta, la protección. Por supuesto, es súper importante, súper importante porque uno por ahí no piensa a futuro, la piel hay que cuidarla, hay que cuidarla un montón. Sí, sí, por supuesto, es como todo cuidado. Todo el cuerpo hay que cuidar. Sí, sí, todo el cuerpo. Siempre hay que estar atento. No, aparte yo siempre digo, el cuerpo nos pasa factura. Hay que escucharlo. Exacto, nos pasa factura y escuchar y detectar a tiempo ese paso de factura que vos decís. Che, algo me quiere decir, bueno, si te estás diciendo eso, consulta, pregunta, cuídate. Hay que prestar atención. No es bueno que no descansemos, que no nos cuidemos, que fumemos, o sea, no es bueno. El cuerpo en algún momento nos lo hace saber. Sí, sí, sí. Válvulo, válvulo. Agradecido, aquí con el amigo Martín, la verdad que bueno, hay más para desarrollar, hay mucho más. Es interminable. Sí, es interminable porque siempre surge y son temas que bueno, que está bueno, yo siempre digo como para aportar algo y bueno, justamente teniendo este espacio. La meta nuestra es de acá a fin de año llegar más flaco, porque los chicos atrás de cámaras se comen toda la factura. Y nosotros no podemos. Ah, no, son de plástico, yo pensé que eran de plástico las facturas. No, estas facturas son reales. Ah, son reales. Sí. Acá hay la panadería, la central, aquí hay la gente de la familia amiga de Lupi, así que agradecemos como siempre San Martín y Azurmendi, perdón, San Martín y Azurmendi, agradecemos siempre la central de la familia Lupi. El amigo Bocha estaba ahí cuando llegué yo, estaba envolviendo la factura. Amasando. Bien caserito. Se levanta tempranito, los panaderos se levantan tempranito. Casi se quedan sin factura, dijo, con el corte de luz de ayer, dice. Pero bueno, dice, algo íbamos a hacer, una rosca, cualquier cosa. Diciendo, hay unas tortas, ahí también nos caíamos algo. Siempre tienen cosas ricas, vos pasáis y se ve el piononín, la tortilla. Espectacular, espectacular. Martín, agradecido por vos, por tu tiempo, por tu predisposición. Y bueno, ojalá que de esta nota tengamos muchas más. Sí, seguramente que sí. Yo les súper agradezco, chicos, y los felicito por el programa. Porque la verdad que el segundo programa, muy lindo. Yo sé que cuesta, cuesta mucho, obviamente, todo el esfuerzo y todo lo que no se ve. Vos lo verás, exacto. Obvio, sí, sí, sí. Entonces, como te digo, la verdad es muy importante, digamos, lo que han logrado. Y bueno, vamos por más, yo siempre digo. Seguro. Ya la gente te conoce, pero tu clínica, ¿dónde la tenés aquí en Acebal? Está en la calle Presidente Roca, 642, ahí funcionamos nosotros. Tiene de todo. Sí, la idea es sumar, hoy estamos ahí, bueno, quizás en otro momento nos mudaremos en algún otro lugar. Pero bueno, la idea es siempre crecer y siempre apostar. Yo, como siempre digo, tuve oportunidad como para ir a otro lado y yo elegí a Acebal como uno de los pueblos, como para poder desarrollarme. Y bueno, yo siempre digo, me gustaría seguir. Obviamente, para eso necesito que la gente me acompañe, nos acompañe. Pero bueno, ojalá que sigamos y como yo siempre digo, vamos por más, siempre, cada día más. Por supuesto, superarse el día a día. Nosotros, Vero, nos vamos a ir a la cocina desde aquí. Le vamos a dar el pase a Max y a Mati. No sé, yo siento desde aquí adiante un olorcito espectacular. A ver, chicos. Vamos con los chicos. ¿Cómo andamos por ahí? Vamos a arrancar con el rellenito de las empanadas. Acá Matías estaba picando el matambrito. Lo estábamos cortando en cubitos. Tenemos el wok bien caliente. Le vamos a poner un poquito de aceite. Esto como para ya arrancar a hacer el rellenito de las empanadas de matambre. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí. Le vamos a poner algo de cebollita picada en cubitos. Nosotros, previamente, tenemos un relleno ya elaborado. La idea de esto es que el relleno esté frío. ¿Sí? Armarlo, armarlas con el rellenito frío. Porque si el relleno está caliente, lo más probable es que si lo armamos con el relleno caliente es que se revienten las empanadas al momento de fritarlas o de ponerla al horno. Entonces, lo aconsejable es hacerlo, dejarlo enfriar y armarlas con el relleno frío. Bien, tenemos la cebollita. Una vez que la dejamos rehogar, le vamos a poner un poquito de pimiento rojo. ¿Sí? Tenemos pimiento verde. Y le vamos a poner un poquito de pimiento amarillo. Ahí estamos. Mientras tanto, cuéntale, señora, a la gente, para la que recién se conecta, ¿cómo hizo el matambre? Claro, el matambre previamente lo vimos yo, lo vinimos temprano y lo hicimos en la planchita. El matambre lo pueden hacer hervido, se puede hacer al horno, lo pueden hacer asado. Lo ideal sería que si el día está lindo y se presta, hagamos el matambrito a la parrilla, uno lo haga asadito y después lo corta en cubitos. Mientras están ahí, se comen la picadita, se arman el relleno, lo dejan enfriar y después una vez arman las empanadas y la tiran a la parrilla. Sería lo ideal, pero bueno, nosotros optamos por hacerlo así. Sin condimentar, ¿no es cierto? Sí, sí, yo lo que hago no lo condimento porque después al momento de hacer el rellenito se va a condimentar todo acá adentro y va a agarrar el sabor. Sería como medio, o sea, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero, bueno. La aconsejable es que no, o si lo hacen, que después tengan cuidado a la hora de condimentar cuando esté todo junto, que no se... Cuando rectificar la sal en el relleno, tener cuidado porque se puede pasar de sal. Además, esto después va a reducir, se va a concentrar más la sal, así que... Bueno, y bueno, vos, Mati, si querés arrancar con el relleno de verduras mientras estamos haciendo esto, como para que la gente vaya viendo. Vamos a hacer los dos rellenos juntos. Ahí Matías va a arrancar con el de verduritas como para que... Sí, la idea es, bueno, hacer unas empanadas vegetarianas. En realidad sería ovo-lácteo-vegetarianas, porque le vamos a poner huevo y queso. Que dentro del vegetarianismo hay varios tipos, varias ramas, bueno, que cada uno puede o quiere comer algo, algún derivado o no de los animales. Para empezar, esto, bueno, es soja texturizada. Vuelvo a repetir, por si alguno recién se conecta. Lo que hay que hacer previamente es hidratarlo, simplemente con agua caliente. Se le echa el doble de la cantidad de soja que se pone. Es un poco a ojo, tampoco que quise. El doble de agua que de soja. El doble de agua que de soja. Es para que se hidrata bien, la soja va a absorber el agua. Lo que muchos hacen es, condimentan el mismo agua que se le echa con caldito. Sí, se le pone un caldito, ¿no? O algún sobrizante. O también se puede usar salsa de soja, que lo que hace, aparte de aportar sabor, aporta color también. Bien. Y ahí vi que tenías un poquito de humo líquido también, eso también se lo puede poner. Humo líquido. Lo que yo hago es, el humo líquido lo uso a lo último, que es para que agarra un gustito ahumado. Muy bien. Los condimentos son opcionales, depende de lo gusto y preferencia de cada uno. Uno, como todo, nosotros vamos a hacer una empanada base, que va a usar cebolla, distintos tipos de pimienta, como para darle color. Y condimentos, lo que tengan en su casa, lo que le guste alguno, sal, pimienta, puede ser ají molido, esto es chimichurri, puede ser lo que quieran. Se le puede poner choclo también, yo en este caso no lo voy a poner, pero bueno. Sí, sí, eso va en gusto cada uno, no es que la receta tiene que ser así, estrictamente así, uno puede ponerle lo que le guste en la casa, ¿no? Cada uno puede ir armando. Exactamente. Como lo deseé. Yo acá ya tengo, previamente ya está hidratada, lo que hay que hacer es escurrirla bien, muy bien, presionándola con un colador medio fino para que no se escape por abajo, para que largue toda la mayor cantidad de agua posible. 10 minutos dijiste que le hidrataba ese metido, ¿no? Sí, son 15 minutos más o menos, se deja entre 10 y 15 minutos, no más que eso, se puede dejar 20, media hora. Yo lo que hago siempre es primero hidratar la soja y después me pongo a hacer las verduras en la ollita y después esto no lleva mucha cocción, es un poco nada más, más que nada para que agarren gustos, el gusto de las verduras y demás, y que se pueda condimentar. Ok, ok. Pasamos a tirar la verdura a la ollita como para arrancar con esta receta. Dale. Ponemos un poquito de aceite y empezamos con la cebolla. Normalmente. ¿Qué cantidad por lo de soja le ponés? ¿La misma cantidad que de soja o la...? Más o menos, con 250, no, miento, con entre 100 y 130 de soja, de soja con una cebolla grande o dos medianas, un cuarto de pimiento de cada uno, te sale una docena de empanadas. Bien, bien. Más o menos. Más o menos, sí, o sea, en teoría sería más o menos la misma proporción que se usa, digamos, para la soja texturizada que para la carne, porque por lo general cuando uno hace empanadas de carne, lleva la misma cantidad de cebollas que de carne, ¿sí? Exactamente. Entonces, digamos, de soja texturizada más o menos es lo mismo, eso es para que la gente sepa a la casa que... Sí, sí. Acá lo que hacemos, en realidad la idea es mostrar para los chicos, más que nada, para los que no conocen, los que recién ingresan al mundo del vegetarianismo o de los veganos también, la dieta cualquiera de las dos, que conozcan cómo pueden reemplazar la carne en cuanto a... y que te quede una empanada similar en cuanto a textura y color. Similar, claro. Similar a lo que es la carne. No tanto a sabor, pero sí el sabor se le da con los condimentos, pero que queda muy parecido, si usted la ve ahí, no sé en qué cámara estamos, parecería como un pollo desmenuzado, en este caso. Esto tiene agua y soja nada más, mayor cantidad de soja, más color va a tomar. Y la idea de mostrar eso es que se puede reemplazar la carne y tener más o menos la misma textura y el mismo color a la hora de comerlo o en la carne. Sí. Bueno, mientras, vos ponés algo y yo voy a ir acá, tiro el matambrito porque ya acá como se ven las verduritas están rehogadas, ¿sí? Volcamos lo que es el matambrito, lo volcamos ahí, lo volcamos ahí, estamos ahí. Por una cuestión de tiempo yo lo voy a adelantar, le voy a poner los condimentos, le vamos a poner un poquito de sal, recordemos que si el matambrito previamente lo condimentaron, no agregar tanta sal porque le va a quedar salada la preparación. Yo le pongo siempre un poquito de especia surtida, ¿sí? Le meto un poquito de pimentón y ya de toque le pongo un poquitito de comino. Siempre es aconsejable poner poquito cuando iniciamos la preparación, de última a lo último se rectifica, ¿sí? Antes de sacar la preparación. Yo le voy a poner también unos cubitos de verdura, yo se lo agrego así, se puede preparar un caldo, se le puede poner vino blanco, se le puede poner cerveza, se le puede poner lo que ustedes quieran, yo le voy a poner un poquito de agua caliente nada más. Y ahí lo dejamos que reduzca, ¿sí? Una vez que esto reduce, lo dejamos enfriar. ¿Cómo venís mati con el relleno ahí? Bien, bien. Sigo echándole, va, le pongo paso a echarle los morrones. ¿Los pimientos? Los pimientos. A mí me gusta echarle de, mientras mayor cantidad de color tiene, más lindo a la vista queda. Así que pónganle todo lo que tengan. Se le puede poner zanahoria rallada, que también queda muy bien. Después, bueno, como decíamos antes, lo que le pongan va en gusto a cada uno, o a la familia, o lo que puedan o quieran comer. Una vez que tengamos esto acá ya un poco cocinado, el rehogado, pasamos a colocar la soja texturizada y ya, como es, ya lo dejamos enfriar y después terminamos como para rellenar las empanadas, ¿verdad? Exactamente. Sí, después lo mostramos. Bueno, ahora vamos a dejar acá que sigan reduciendo los, digamos, los líquidos de los dos rellenos y pasamos con los chicos a ver cómo vienen allá adentro, que van a estar con la banda de tango, ¿sí? De todos tus gustos, cuántos años tienes, ya que te dedicas. Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentro solita. Y dime qué opinas, si te hacen enamorar, primero de la vida. Así, así, conmigo nosotros dentro de nuestros estudios. Benito, ¿cómo anda todo? Perfecto. ¿Todo bien? Re bien, re bien. Mirá que tengo. El amigo. El codiciado chango de buen sábado. Exacto. Todos quieren saber cuánto hay. Preguntan, 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 denos pistas. ¿Le vamos a dar una pista hoy? ¿Tenés ganas? Sí. ¿Tenés ganas de dar una pista a la audiencia? Vamos a ser bueno y vamos a decirle a la gente, no le vamos a decir cuánto sale, pero le vamos a ir tirando algunas pistas para que pueda salir. Vamos a darle una pista. Vamos a darle una. ¿Tenés ganas? Sí. Yo le voy a dar una. Yo soy buena, no puedo. Yo voy moviendo el carro para que la gente... Vale, vos andás mostrando. Primero les recordamos que este... Se ve. Se ve. Bueno, escóndelo. Este chango es gentileza de Almacén Donalese. Cristian, su familia, las chicas, un beso grande para todos, tan amable siempre. Todo de primera marca, como pueden ver, los productos. Es para que más o menos tengan una idea de los precios. Este ya está destapado, nada más que lo pintamos. Ah, bueno. Acá hay que esconderlo, hay que esconderlo porque se quieren tomar el vino. Bueno, una pista pequeña, pero que les puede ayudar. El valor del chango en dinero es de 5 cifras. Ah, o sea que vamos desde 10.000 para arriba. Es de 5 cifras. Después vamos a dar otra pistita ahí para que vayan... Yo diría, yo diría. Sí, vamos a dar otra pistita y también le vamos a decir en el momento en el que vamos a jugar por el chango. Porque ahora no vamos a jugar. Ahora le estamos recordando el tema del sorteo, pero todavía no es. Nosotros les vamos a avisar. Ahora es el sorteo y ustedes nos llaman y vemos. Sí, sí, sí. 3-4-6-9-6-9-7-0-4-2-0 para que la gente se comunique. Sigan mandando saluditos. Sabemos que estaba el WhatsApp, también lo tenemos ya a full. Ahora vamos a leer. Vamos a leer unos mensajitos. Sí, me encantaría saber qué está haciendo la gente del otro lado. A ver qué onda, qué pasa, cómo nos cuesta la humedad. Ah, terrible. Si van a hacer la misma receta que nosotros o no van a hacer la misma receta que nosotros. Así que a mí me encantaría. Mandá el chango para allá. ¿Me empujó? Sí, empújalo. Chau, chango. Después nos vemos. Que descanse ahí un ratito y vamos a leer unos mensajes. Uy, se cayó el vino. Uy, bueno, sin vino. Sonamos entonces. Bueno, vamos a leer unos mensajes. Dale, Vero. Dale, Luciano, lee tranquilo. El 567 dice, hola, buen sábado. Saludos a los dos, en especial a Vero. Soy Ale de Sargento Cabral. Lo veo sin diferido por YouTube, dice. Espero que lo puedas transmitir en vivo. Hermoso programa, ver una genia. Se te dio, dice. Éxitos. Una amiga, es una amiga. Una amiga de toda la vida que saben que siempre me gustó esta. Así que, Ale, un beso para cuando me veas por YouTube. Te mando un beso enorme y muchas gracias. Muy bien. Más mensajitos. Dice, buen día, Luis Vero. Queremos desear un feliz cumple para Gregorio Vera y Nancy Leone. Dice, que lo pasen lindo. Hermoso el programa. Un abrazo. Gracias, Ros. Bueno, feliz cumple. Que pasen un hermoso día. Estamos de cumple. Mirá al amigo Valentino. Dice, mirando, buen sábado. Valentino y un corazoncito. Le mandamos un beso enorme a Valen. Gracias, Valen. Gracias por estar del otro lado. Muchísima gente, muchísima gente. Ah, mirá. Esta es la gente del barrio. Ah, muy bien. Se fue a cortar el pelo y me dijo, vos me tenés que pasar el mensaje y me tenés que mandar un saludo. Así que, firme frente al 4. Saludos de Fran. Le mandamos un beso enorme para Fran. Para todos los chicos ahí de la cortada granela. Dice, hola, chicos. Buenos días. Guante, Vero. Dice, con su luquete de folclore colorido. Dani Gómez. Ay, muchas gracias. Hoy me vine preparada. Claro, entonces hoy me vine con el vestido para hacer el zarandeo. Qué grande. Haciéndole la guante al primo, dicen por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Así que, agradecidos estamos para todos los que están del otro lado. Dale, Vero. Felicitaciones, chicos. El programa es un éxito. Muy bien, gracias. Quiero participar por el chango, dice. Bueno, tiramos una pista. Ya te tiramos una pista. Después te vamos a decir cómo participar y en qué momento. Mirá. Mi nieta Roma dice, mañana cumple dos meses. Felices y también por la bendecida lluvia. Felicitaciones por el programa. Así que, agradecemos a todos por estar del otro lado. Hermosa Roma. Muy bueno. Che, dice aquí. Mirá. No, los conozco. ¿Los conocés? Los conozco. Están buscados por el... Están buscados, sí. De policía, me parece a mí acá, ¿eh? Dice, muy bueno, chicos del programa. Los queremos. Bueno, muchas gracias a todos por estar, ¿eh? Bueno, Moni, José y mi hija. Gracias. Ay, la niña. Gracias. Que ella le gusta. Quiere venir. Y algo vamos a hacer. Quiere venir. Así que algo le vamos a hacer. Yo también tengo un amigo que quiere venir a tocar el bombo. Buenísimo. Así que también lo vamos a traer. Dale. Así que dice, hola, se va. Es volviendo el programa. Quisiera hablar por el precio del chango. La gente se quiere llevar el chango. Sí, sí. Codiciado. Es codiciado el chango de buen sábado. Se va con el camarógrafo el chango, me dijeron a mí, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, me dijeron que... Bueno, no, no, lo vamos a regalar. Se va con el camarógrafo. Lo vamos a regalar. Lo vamos a regalar. ¿Vos decís? Sí, obvio, sí. Hermoso programa. Felicitaciones. Dice, acá vamos a comer pescado a la parrilla. Saludos a Damián, Fabrici y familia. Damián y a todos. Qué lindo pescadito. O sea, limón, roquefort, ¿eh? Así que te seguís comunicando. 3, 4, 6, 9, 6, 9, 7, 0, 42, pero para que la gente... Seguimos esperando, ¿eh? Los mensajes de todos, fotos, saludos. Nosotros acá los leemos en vivo, te lo pasamos, ¿eh? Así que llamen, 0, 3, 4, 6, perdón, manden mensajes. 0, 3, 4, 6, 9, 6, 9, 7, 0, 42 es nuestro teléfono. Así que los esperamos, ¿eh? Para poder compartir con ustedes un lindo mensajito, un lindo saludo. Por supuesto, fotos como mandan. Exacto, que nos cuenten qué están haciendo. Para toda la gente que está del otro lado, del 4, de Acevali y de toda la región, cuando están más de 30 localidades, es enganchado. Así que agradecemos a todos, como te dije, muchos saludos en la semana, con las felicitaciones, preguntándonos mucho por el tema del chango. Sí, señor. Que le demos pista, que le demos pista. Bueno, ahí ya una salió. Mucha gente que quiere venir a participar, ¿eh? También. Quieren cocinar, quieren venir a bailar, quieren venir a mostrar lo que hacen. De a poco van a... Nuestra idea es que toda la gente que le guste, que sepa hacer algo, mejor ejemplo que nosotros dos, somos chicos que nacimos en pueblos y que nos gusta hacer esto, que nos dan la oportunidad, que lo estamos haciendo. Entonces, como a nosotros nos gusta y lo disfrutamos tanto, queremos que ustedes, que están del otro lado, puedan venir a mostrar lo que hacen. Exacto. A mostrar lo que les gusta. Nosotros les vamos a dar el espacio, ¿eh? Para que puedan disfrutar. Que me parece súper importante. Esa es la idea. Súper importante. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Exacto. Y si hay un lugar que te dan el espacio, me parece bárbaro. Así que los esperamos a todos. Obvio. Nosotros se lo vamos a dar, ¿por qué no? Por supuesto que sí, es la idea. Hay muchísima gente que quiera participar. Yo estoy sintiendo como una música muy de fondo por ahí, ¿viste? Algo así. Bien argentina. Pero mirá, esto entre la empanada de matambre y la música que va a estar ahora sonando en vivo, yo ya me voy a estapar el vino. ¿Qué querés? Bueno, destapalo, destapalo. Lo vamos a presentar a ellos, a los amigos, a Pepe, a Julio, grandes amigos. Bien a C Valencia. La música en vivo llega con los amigos de los ABC del Tango. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Toma asiento Así como yo te digo Me voy a sentar acá Así nomás ¿Cómo andan ustedes? Buen mediodía Bien, bien, espectacular ¿En orden? Sí, sí Pepe Todo bien, muchas gracias por la invitación Agradecidos Muy lindo programa Así que espero que no sea la primera vez que nos encontremos No, esta va a ser la primera de tantas La primera de muchas De muchas, de muchas Exacto, así que agradecidos ¿Cuánto hace que está el dueto musical? Y nosotros más o menos hace ocho años Ocho, nueve años que estamos junto con Julio Haciendo peñas y algún evento Salimos por ahí Estamos tocando en Rosario, en el Club Caoba Andamos por ahí divirtiéndonos Está bien, uno lo toma como un poco de hobby, ¿no, Julio? Sí, como hobby Está bien Y de paso no se endurecen los dedos Claro, como nos gusta Está bien Es lindo lo que nos gusta Está bien La música aparte mantiene a uno joven Sí ¿Cierto? Te reanima, te hace vivir Te reconforta Por ahí, viste, uno Tenemos que ensayar Pero bueno ¿Qué va a ser? Hacemos un esfuerzo Como todo Como todo Le salió muy lindo Muy lindo ¿Bailás tango, veros vos? No No te estoy bailando tango yo Tengo que aprender Es una materia pendiente también Sí Sí, sí Es muy lindo el tango Es hermoso Nosotros, el que toca nunca baila Pero, viste Claro Ustedes tienen que bailar Y algo vamos a hacer Vamos a ver si conseguimos Creo que Kike, ¿no? Muy buen bailarín de tango Kike baila de tango Así que para la próxima Lo vamos a invitar Y vamos a armar algo Con una parejita Con una parejita de bailarines Sí, cómo no Así que bueno Lo volvimos a comprometer a los chicos Acá ¿Quieren que hagamos una más Y nos vamos a la pausa? Hacemos un tango Hacemos una milonga Lo que ustedes gusten Acá lo que decimos Hacemos una milonguita Nos despedimos con una milonga Dale Los ABC del tango Entonces nos despedimos Con una milonguita Como siempre La música Tanda Nosotros estamos En un ratito nada más Junto a todos ustedes Gracias, ¿eh? Gracias, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, nos vemos ¡Gracias! Amar es una cosa especial No es un viene y va Velvet Comfort 20 años de experiencia en sillones Diseños únicos e innovadores Con estilo europeo Fabricados con la más alta calidad Y pensados para todo tipo de usos y espacios Velvet Comfort Innovación y tecnología en sillones Promociones especiales Planes ahora 12 y 18 El mejor asesoramiento Y envíos a todo el país Viví la experiencia Velvet En San Nicolás de los Arroyos Avenida Sabio 698 www.velvetconfort.com ¡Gracias! Estamos acá en el terreno del santo local, a llevar a cabo la construcción del nuevo santo. En este lugar donde podemos ver en este momento se está haciendo la platea, donde se va tras la gama de construcción del santo, son cuatro constructorios, mientras tanto se está construyendo el nuevo santo. Esta es la zona donde se va a realizar el santo nuevo, esa es la zona del santo viejo que se remodela para que las terminaciones queden iguales para los dos, se va a duplicar lo existente en lo que es metros cuadrados y estamos en el inicio de obra. Bueno, lo que estamos viendo son la pata de fundación y sobre ello se construirá la estructura nueva. En Pollos Carmen del Sauce nos esforzamos por garantizar alimentos saludables en la mesa de todos los argentinos, porque nos encanta ese momento en el que disfrutás de lo mejor del pollo hecho como a vos más te gusta. Pollos Carmen del Sauce, pollos frescos de calidad. ¡Gracias! Desde Acebal a todo el país, Style Center, potenciación y chipeo de todo tipo de autos, repuestos de motos, pintura a fuego de llantas, polarizados, escapes, pulido y detallado de pintura, banco de pruebas a rodillo para autos y motos, un centro de servicios integrales para el amante de los fierros. Style Center Acebal, buscanos en Instagram Style Center o visitanos en Roque Sainz Peña 152, Acebal, Santa Fe. Además de que hay precios bajos, tenemos diferentes promos y también superando unos montos de 2.000 o 5.000 pesos, tenemos descuentos aparte, de 5 y el 10% de descuento. Y aparte ahora que se viene la Navidad, tenemos promos en cajas navideñas y demás. Hacemos precios mayoristas por si quieren alguna cantidad de cajas en especial, tenemos variedad de cajas también con diferentes precios. Hay variedad de bebidas, lo que es pan dulce, lo que es garrapiñá, lo que es turrón de maní, sidra, fresita, hay variedad de artículos y también variedad de precios. Hay precios mayoristas, además del 10% de descuento, podemos tener más descuento de ese. Silvia Lombardi SRL Venta de maquinaria e implementos agrícolas Los mejores productos a la medida de cada productor Representantes oficial Pauni Crucianelli Investa Caimán Mainero Yomel Con la atención especializada de nuestros asesores Venta de lubricantes Repuestos Rodamientos Servicio técnico para todas las marcas Contactos 03-469-420-331-156-90-514 Ruta 26 y Roquesais Peña En el acceso a Cebal Seguinos en nuestras redes sociales Cuando tenés un destino Tenés un horizonte Y es mejor que lo inicies con un combustible hecho con la más alta calidad Que lo recorras con la línea de lubricantes Castrol Porque entendemos que estamos para llevarte donde necesites Porque estés donde estés Hagas lo que hagas Siempre vamos a estar para acompañarte Un destino Un horizonte Un combustible Horizonte Combustibles Estación de Servicio Agroquímica Uranga SRL Venta de agroquímicos, fertilizantes y semillas Los mejores productos y condiciones comerciales a la medida de cada productor Representante oficial de Corteva BASF BUNGE Sigma Agro Sumitomo Chemical Contamos con la exclusividad de semillas Brevant Con la atención especializada de nuestros ingenieros y comerciales Contacto 03-469-490-105 Agroquímica Uranga SRL Billetera Santa Fe no para Reintegros del 30% Hasta 5.000 mensuales Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir Nadie te da más Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe San Marti Hogar y Muebles Todo lo que necesitas para tu hogar La mayor variedad en electro y tecnología Muebles, cocinas, heladeras Todo lo que tu hogar necesita Atención especializada Los mejores planes de financiación Y el mejor precio de la región Casa Central en Boulevard Belgrano 243 Álvarez Sucursales en Acebal, Villa Media y Vigan San Marti Hogar y Muebles Donde nos necesites Comuna de la Vanguardia Gestionar para crecer Omar Lombardi Presidente comunal Adentro, Franco Dentro del sentimiento Encontré tus mañanas Con un arpegio dulce Chacarerías de mi alma ¡Eso! Un ritmo de la siesta Continuamos así Estamos preparando Holandando las tabas Para empezar a bailar, Vero Sí Hoy nos vuelve a visitar Marilina Bienvenida Marilina Es pasada porque volvimos Así que, bien Nuestra profe de cabecera De folclore Ya quedé fija, digamos ¿Cómo fue la evaluación del otro día? Bastante bien No me miré así No, bien, bien Estuvo buenísimo Yo les dije de fuera de cámara Que aprendimos rapidísimo Y que encima empezamos Por la segunda parte Así que bien Por lo más difícil Exacto Ahora vamos a bajar A la danza Que debería haber sido La primera en aprender Bien Que es el gato Pero antes ¿Qué vamos a hacer? Un repaso de las figuras Bien De paso esperamos A que la gente También se conecte Y se Se preparen Exactamente Se prepare para bailar Con nosotros ¿Qué pasó con la pollera? No, porque yo me vine Claro Yo me vine para la ocasión Bueno, entonces Yo te traje un sombrero El tema es que Me parece que te va a quedar Medio A ver, permiso No quiero hablar antes de Esto es de panas Y se ensucia Sonamos A ver, a ver Así No, porque se hizo el peinado A ver Si le entra el sombrero No, no Hay la más Y bueno Traigan la olla Cuando zapate Cuando zapate Se le va a caer ¿Me parece? La olla O va la tirita Tenés que ponerte la tirita Luciano No, pero no me entra Ni esto De un panón de 8 años Yo tengo 23 Es el que tenía ahí a mano De Estefanito ¿Me entendés? Si no ponete el otro Porque el otro Te quedaba genial Me pasaba aquel Por favor Sí, sí, sí Hacemos cambiazo A él le gusta este A él le gusta este Ahí está A él le gusta El gorro de Nelly Si uno llega ahí a México Que uno de tres gorritos mexicanos Nos tequila enseguida Le vamos a pedir Le vamos a pedir a Nelly Si llegáis allá Tráeme esos grandotes así Pero vamos a tener que bailar Música mexicana Ah, eso es lo de menos Tomamos No bailamos Tomás tequilita Bueno ¿Vamos a empezar Marí? Dale Dale Enfrentados Como dijimos en la primera clase Primera colocación ¿Sí? Bailamos enfrentados Bien La chacarera Repasamos las figuras Que son las mismas Casi Que vamos a tener En el gato ¿Sí? Bien Entonces ¿Cómo arrancaba chacarera? Dibujamos un rombo en el piso Sí ¿Hacemos? Va Uno Dos Tres Perfecto Cuatro Lo hacíamos Paso de danza ¿Se acuerdan? Sí Paso, punta, pollo Paso, punta, pollo Perfecto Viene el Zapateo Giro No, es giro No estudio No estudio Pasa que me gustó zapatear al otro día Ah Bueno Hacemos giro Van solos Dale Y uno Me encuentro Dos Tres Perfecto ¿Qué viene ahora? Vuelta entera Vuelta entera Hacemos vuelta entera rápido Vamos Uno Dos Tres Cuatro Sigo Cinco Seis Perfecto La base ¿Sí? Viene Zapateo y Sarandeo Que ya lo tenemos ¿Le metemos música? Dale ¿Sí? ¿Tenemos la chacarera, señor? Señor director Vamos Yo lo voy dictando Ustedes hacen Dale Vamos a ese y ese Que prepara algo fresquito Porque ya estoy con cero ¿Eh? Va Acá yo sigo la profe Esperamos las palmas Bien parados, obviamente Desde palmas Avanzo Uno Dos Vuelvo Tres Perfecto Giro Uno Me encuentro Sonrío Vuelta entera Eso Estamos para cosquilla Mirá Sigo Esta noche empieza a cosquilla ¿No? Sí Zapateo y Sarandeo Caballito Exacto La próxima clase aprendemos uno nuevo Más fácil Vuelta entera Arriba los brazos Perfecto Sigo Zapatilla y Sarandeo Bienvenido Está impecable Media vuelta Me quedo del otro lado Perfecto Giro final Me quedo en el medio Excelente Listo Ahí nomás Que nos metemos en el gato Bueno ¿Me quedo acá yo? Exacto Dale Sí, total Es lo mismo Dale Vamos con Don Gato Ahora me pongo acá Mirá Una presión Me meto Lo único que tenemos que repasar Para hacer el gato Son el orden de figuras Bien Porque las figuras ya las aprendimos con la chacarera Ajá Ok Entonces El orden es Vuelta entera Sí Vayan grabándoselo Vuelta entera Giro Sí Zapateo y Sarandeo Media vuelta Zapateo y Sarandeo Y giro Giro final Listo ¿Estamos? ¿Me voy? ¿Me puedo ir? Bien Bien ¿A quién llamo? A quién llamo Vamos A ver quién se presta No ¿Lo tiramos? Yo le voy dictando ¿Vos dictanos? Dale ¿Estamos en la casa? Perfecto Vamos Vamos que vamos Hay que estar atentos a las palmas Vuelta Oh Tres Cuatro Cinco Seis Siete Giro grande Uno Dos Vuelvo al lugar Zapateo y Sarandeo Eso Se tiene que escuchar porque levantamos tierra con el zapateo Media vuelta Zapateo y Sarandeo Perfecto Se termina Giro final Me encuentro en el centro Me encuentro en el centro y me quedo ahí Excelente Vamos a hacer una segunda para cerrar Vamos Y dale No lo miro a él porque me tiene que dar el ok Palmas Va Vuelta entera Sigue la vuelta Vuelta Giro grande Y terminamos Y terminamos Giro final Giro final Me confundí Ahí está No pasa nada No pasa nada Giro Hicimos media vuelta A la gente le avisamos que iba a giro final Ok Bien Bueno Perfecto entonces No nos copien Así no es Ahora esperamos los mensajes a ver si aprendimos algo No aprendimos nada ¿Eh? Ah Tiene que ir Tiene que ir En la casa digo Acá si aprendimos Obvio Y vos ponele Andamos bien Andamos bien Así que bueno De a poquito Es la segunda clase No estamos perfecto Demasiado Venimos bien Venimos bien Así que Mari Bueno Agradecido Por tu espacio Por estar aquí con nosotros En esta propuesta del 4 De buen sábado De tomarte tu tiempo De venir Y hacer esta locura juntos No Les agradezco yo Realmente Está buenísimo Que tengamos un espacio Para difundir Esta danza Que está nuestra Que es hermosa Que es nuestra Exactamente Que nos une Que te da ese momento De compartir De estar De disfrutar De poner Las peñas O cuando Y en esta época Está lleno Así que está buenísimo Tenemos la oportunidad Sí Nos vamos una escapadita El día miércoles Así que bueno Una locura que hacer Vamos y volvemos Pero para vivir una noche Está perfecto Está perfecto Así que Va muchísima gente Es una hermosa gente Bueno y también estamos Lo que lo vemos por tele Es hermoso Esta noche arranca Así que está bueno Sumarse ¿Quién está el miércoles? Están los nocheros Está el destino San Javier Está aire ¿Quién más? Aire No hace falta Sí, por favor Hace calor Hace calor Hay que acordarse Como dijo Martín De tomar agua De estar a la sombrita De no estar el calor Porque está intenso Importante la humedad Está a full Sí Nosotros seguimos Con los cocineros Dale Vamos a ver Cómo vienen esas empanaditas Que ya tenemos hambre Yo me quedo Ya es hora Ya es hora de comer Así que Vamos a ver Cómo están los chicos Con las empanadas Vamos por allá Bueno Acá estamos Cómo andan los chicos Bien Bueno Seguimos acá Con las empanadas Matías ya estaba Ultimando los detalles Del relleno de verduras Acá el relleno De matambrito Ya lo retiramos Del fuego Sí Ya estábamos adelantando Unas empanaditas Como para terminar El rellenito de matambre Que acá teníamos El matambrito Que redujo Con las verduritas Todo Le vamos a poner Un poquito de huevo picado Eso va opcional Sí También se le puede poner Aceitunas Se le puede poner Pasas de uva Si quieren Yo no le voy a poner Nada de eso Porque la vamos a hacer Bien clásica Y para finalizar Un poquito de verdeo ¿Sí? Ahí estamos Una vez que ya Mezclamos esto Ya tenemos para Rellenar las empanadas Recuerden que si quieren Lo pueden dejar Reposar en la heladera Un rato Como para que se enfríe Y sea más fácil Después se le ha armado Las empanadas Vos Mati Cómo venís Con las verduras De este lado También ya veníamos No Tengo Agregue Algo muy importante Que me olvidé decir A la hora de hidratar La soja texturizada Hay que ponerle Puede ser O limón O vinagre Sí Un torretito Una cucharadita Como para que corte La acidez De la soja Ah ok Bueno Queda un poquito Ácida Muy bien Esto lo dejamos Por acá En cuanto al relleno Bueno Le pusimos Cebolla Pimiento La agregué Zanahoria Que no había mostrado antes Bien Huevos Y aceitunas Bien Hablando de la aceituna Tengo que agradecer A la verdulería Fitín Que colaboró Con algunas cosas Algunas verduras Y las aceitunas También Bien Y en cuanto a condimentos Le puse Pimentón Comino Un poquito de chimichurri Sal Todo lo que tenemos acá arriba Ok Y a mi lo que me gusta agregarle Es Soja Salsa de soja Salsa de soja Y humo líquido Bien Que son dos condimentos Que le quedan Van muy bien Con esta preparación Con esta soja Ok Bien Después bueno Vamos a estar Armándola Yo acá ya la tengo terminada No sé si se llega a ver Apuntamos con la cámara Ya le agregué la aceituna Y el huevo Bien Solamente queda mezclar Este es el color Esto es lo que le decía antes Que la soja texturizada Sirve mucho para reemplazar Lo que es la carne Ahí se ve Ahí lo tomo en la cámara Bueno En cuanto a textura y color Se asemeja bastante Y es lo que comentaba antes Que por ahí los vegetarianos No optan con este producto Como para eso Para reemplazar Bien 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 Bueno También como para acompañar Las empanadas Ahí estamos adelantando Una salsita de criolla Como para Como para acompañar Las empanaditas Teníamos cebollita Que teníamos picada Pimiento verde Pimiento rojo Pimiento amarillo Le vamos a poner Un poquito de jugo de limón Sí Ahí tiene un poco de condimentos Vamos a meter ahí un poquito Esto es como para acompañar Es opcional Si la gente quiere Lo hace en la casa Una salsita de criolla Puede ser con chimichurri Esto lo estamos haciendo Como como estamos en Digamos Ya teníamos las verduras También un poco cortadas Teníamos todo y preparadito Entonces como para Vino el pelo Aparte algo que queda muy bien Queda muy bien Con las empanadas No sé dónde Con las empanadas Acá hay una Queda muy bien con las empanadas Le vamos a agregar Un poquito de choclo también Como para que Como para que quede bien Y bueno Ya nos podríamos empezar A meter con el tema De los repulgues También tenemos Los pastelitos Que los invitamos Que los invitamos A los chicos A ver si se animan A hacer el repulgue Ahí si se puede ver No sé si la cámara Me la toma La salsita de criolla Como va quedando Ahora después Lo que nos fijamos De gozo Y bueno Vamos a arrancar Con algunos repulgues Si te parece De las empanaditas Lo habíamos dejado Los disquitos Yo te lo busco Ahí lo querés Ahí va a venir Luciano A ayudarnos A armar algunas empanaditas A ver como andan los chicos Para los repulgues También ¿no? Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué pasó Lucho? ¿Cómo van a ver ustedes? ¿Bien vos? ¿Tranquilo? Muy bien Bien, bien, muy bien Está lindo acá Está lindo acá No se apague ¿Qué de bueno? Bueno Ahí le estábamos comentando A la gente Que teníamos el relleno Ya de verduras armado Teníamos la de matambre ¿Vos cómo andás Para el tema de los repulgues? Cero Cero Me toqué Bueno Más hice el repulgues Una empanada Así que bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que sale? Bueno Acá nosotros tenemos Repulgues Que ya lo teníamos Previamente ¿Esto sería empanada De pata abierta O empanada de pata cerrada? Parece que de pata abierta Buena pregunta Tiene un juguito especial Sí señor Este lo habíamos hecho Yo lo he hecho previamente Por ahí también es opcional Yo lo que no expliqué Que le puse a este Este no Este lo he hecho Lo habíamos hecho previamente Anterior al programa Con anticipación Por ahí para que el jugo No sea tan No te moje tanto La empanada por dentro Yo lo Digamos como que Lo terminé con un poquito De maicena Como para que el jugo Quede más espesito Y no esté tan aguado Como para que te reviente La empanada Porque por ahí Te la podés llegar a reventar Si hay mucho líquido ¿Sí? Bárbaro Bárbaro Así que bueno Vamos a ir armando Yo lo que hago particularmente No la lleno tanto Para que no se me revienten En el aceite Muy bien ¿Sí? Y vamos a ir armando Algunas empanaditas Muy bien A la cámara Todo en vivo Todo en vivo Todo agradecemos A la vertilería Cielo Como siempre A los amigos Aquí nomás Enfrente De nuestro canal 4 Yo las armo en el aire No sé la gente en la casa ¿Cómo las? Yo no las puedo armar Ni en el aire Ni en la tabla Nunca Mirá que tengo una amiga Con una Santiago Que ella siempre No sé Pero Intenté montones de veces A ver ¿Vos me querés dar una? Pero yo no tengo que apoyar acá Animate Animate Vos Cero De ahí tranquilo Fondo sin nylon Sin nylon Por favor Y ahí vamos a tirar ya algunas Al coso Mati ¿Querés que hagamos una de las que vos tenés ahí? ¿Te las voy armando? Ahí te pasó Pasame el relleno para acá La vamos a ir armando Algunas de esas Deparen amigo Deparen ¿Dónde quedará la bolsa? ¿La bolsa de relleno? No, no Está bien Vos metele La última Si te resulta muy incómoda La podés cerrar con el tenedor No Bueno Pero por ahí Si la masa está bien No hace falta mojarla No hay ningún problema Si la quieren mojar en la casa Y asegurarse Que la mojen para que pegue más Pero Si el repulgue está bien hecho No se tendría que reventar No tengo ni idea Mirá A veces me están enfocando acá Cero La primera vez que voy a hacer una empanada No tengo Ni idea Ni idea ¿Qué dices este amigo? Si, si va quedando Va quedando Ahí vamos a probar con una Si, el chimichurri por el costado Ni idea Mirá Ya está saliendo el chimichurri Así que imaginate Otra opción Maxi Puede ser cerrarla con el tenedor Si Si, si con el tenedor También te va a quedar bien No Pero dentro de todo Dentro de todo Bastante bien Mirá, mirá Una empanada O que no No sé Ya se le salió chimichurri Así que imaginate vos Bueno Acá vamos ahí tirando algunas Al aceite Como para que se vayan Se vayan fritando Se viene el estallido Muchachos Es lo que hay Vamos a tirar la empanada de Luciano A ver que onda Uh, ahora vamos a poner un poquito de Para mí se va a desarmar 3, 4 6, 9 9, 7, 0, 42 Para que la gente se comunique Che Que está haciendo la gente Del otro lado Mirá como se va a desarmar La empanada Que hice yo Ahí va, ahí va queriendo Ya está haciendo un desastre El aceite Así que no se No, no Pero viene muy bien Viene muy bien Por el petado que tenemos Estas son las empanadas vegetarianas Que también Maxi ya la estuvo armando También ahí Marquín se fue Pero me recomendó Estas son las empanadas Ahí como se ve Que me dijo Que puede andar Dijo que puede andar Dijo que Para la dieta que yo empecé Está espectacular Buenas Hola Vero Uh, acá vino Hola Vero No, no, no Todos me retan acá Yo te vi Ya aparezco el camarógrafo Y bueno Estuvo practicando ¿Vos? ¿Vos? No quedamos Lo olvidás Y vengo y digo Yo le voy a competir Vamos a hacer una competencia Bueno, dale Probemos Déjeme Si con los rellenos la empanadita Déjeme mostrarle ¿Tiene que hacer como yo? ¿A quién la rellenaste? ¿Todo vos? Sí, sí Otra opción para Otra opción para cuando no te salen Como él Sí, a mí un poco tampoco me sale Me falta un poquito de práctica Pero otra opción es Armarlas Apretarlas bien primero Con la mano Y después presionar con el tenedor Para que se vaya sellando Más que nada Bien Mostramos hacia la cámara Ponemos a ese lado Quedan prolijitas también Después cuando queden cocinadas Perdón Un detallito Bien, bien Bien ahí Perfecto, bueno ¿Qué hacemos? ¿Por tiempo o por no sé? No, no, no Por tiempo me parece como que es medio No, no El tiempo está bravo El tiempo está caluroso El tiempo está bravo Bueno, ¿qué hacemos? ¿De sojita o una y una? Y yo hago las live estas Vos te las live y yo hago la vegetariana Dale, dale Vamos a probar Con la vegetariana Es sin nylon Yo soy de ser Sí Sin nylon Sin nylon Bueno, yo fui a un restaurante Estaban todos con globitos Les mandaban con nylon y todo Echí a la empanada Pasa, pasa La tarta pasa Se ve que estaban apuradas La tarta pasa mucho Que te la metes con el nylon y todo Ah, bueno Bueno, vamos Vamos a ver qué pasa Estas son empanadas de pata abierta Y estas son de soja ¿Estas chicas son las de soja? Sí Sí Correcto Bueno, vamos Ah, no sé Vos hacelo como vos quieras Yo le meto Yo le meto Yo le meto acá Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Vamos a ver qué sale No se reventó la mía No señor Allá está Mirá Esta acá es la tuya Mirá Un lujo Porque esta ya empezó a tirar jugo Mirá 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 Ya tuve una de práctica con Luciano Bueno, a ver Muy bien No, no, no Acá no pongan excusa Muy bien La mía la que chorrea No, no Están muy bien las dos Ahí fueron al aceite A ver cómo salen El chef Ahora sale No, no Pero un lujo Muy bien Muy bien Bien ahí Son pegándolo Son las doce Bien ahí Mirá para el ángulo Son las doce El sol nos está pegando Como dijo Martín De manera perpendicular Ah, yo me traje protector Factor 50 Están muy bien Por si las moscas Claro Hay que salir Hay que salir Hay que estar con proteger Están buenas Bueno, no No mucho más que eso Son sencillitas Es algo fácil Que lo puede hacer cualquiera En la casa Así que Ah no, esta es salsa de soja Salsa de soja Ah, para las empanaditas Ahora vamos a terminar Ahora vamos a terminar Con todas las empanaditas Y después vamos a estar Haciendo unos pastelitos Como para cerrar La tarde Uy, yo cero No, pero el pastelito Viene muy bien Eso es más fácil Porque no tiene juguito Es mucho más Es más práctica ¿Cómo hay que agarrar el pastelito? Ahora, después los chicos Lo explican Esto es como velar folclor Igual, así más o menos No, no, pero el pastelito No lleva repulga No lleva nada Así que va muy bien Así que Bueno, ahí van a salir Las empanaditas De los chicos Los chicos detrás de cama Por favor que nos piden La factura Que me parece que el doctor Se la está comiendo Toda la factura No lo deberíamos decir Pero bueno Es obvivo esto Así que bueno Bueno Seguimos entonces Con los chicos Que van a seguir haciendo Las empanaditas Y después de que termine el programa Las desgustamos Correcto Y ahora nos vamos Tenemos los fortineros En un rato Nada más También Los chicos de Santa Teresa Que vienen a cantar folclores Zapata dijo Que Nicola Que la hacían con estrinche Que la hacían con estrinche Sí Bueno Dice que le mandamos Un saludo a la amiga de Nicola Saludito Y a toda su familia Ahí se la estaba haciendo Con estrinche Bueno Lo vamos a traer Un día a Nico Ahí A ver si sabe Franquito dijo Que quería venir a cocinar También El hijo de Nicola Franquito dijo A padre e hijo Vamos a invitar Como dijimos antes La propuesta De que la gente venga Se sume Que está acá con nosotros Así que Está bueno Nico lo vamos a traer Así que Lo vamos a traer Como invitado Para Acá para Mati Para Maxi Para que Entre los tres Entre los cinco Algo vamos a hacer Algo va a salir Algo va a salir Bueno ¿Qué te parece Si nos vamos a la nota? Nos vamos a la nota El loco De buen sábado Anduvo Anduvo Por algunos lugares Y mirá 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 la nota Dale Vamos Vamos a ver La nota del carnaval De hace años A los embajadores A los embajadores A los embajadores Después tenemos A Tensi Y a Donald Acompañando a Unidas En su primer noche Acompañando a Unidas Malabaritas Así Y como dice Tienes barrio Está con uno ¿Todo bien? A las malabaritas Y a los payasos Segunda vuelta De Mimi De 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 la correa 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 Con nosotros La batocada De Unifera De la correa 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 A la correa De la correa De la correa De la correa ¡Esto es un regalo! ¡Más cantantes y venenadores representando! ¡Bien! ¡Más copos! ¡Llegando a la historia! ¡Aleluy de las portas seguro! Ya vete bueno la ciudad Cierra de oh mirada Puebre te canta y baila Como un hiderado Esta copa es la que pasa con tu corazón Y la pasión que haga Te canta y salta Con un irena Esa comparsa Que le vas en tu corazón Te canta y baila La pasión que haga Sin condición Un irena Con un corazón Con un irena Y con un irena Y un irena Y un irena Y un irena Despirando Con cara y corazón Y aquí anda Y en vez de nuestra pasión Muy bien Y verás a los dos Dibujando ilusiones Todas las imágenes Te canta y bailas Con una mujer Si no la tocas 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 Es un diluvio de alegría Que hay que disfrutar Que no sea otra vez Que no te vas a hacer feliz Somos un jipe Con un invernal Si no la tocas Es un diluvio de alegría Que hay que disfrutar Vamos a viajar Que el agua es vida Y te invita a saltar Hacia abajo Arriba, arriba Arriba, arriba Que va Es un carnaval Que vuela Un carnaval Que sabe gozar El carnaval Le hace más ¡Soy más! 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 Cuando se esconde el sol Y se ven las estrellas Dichar Cuando se escucha Gracias por ver el video. Vivo pendiente de ti, si no estás, soy feliz, sabes bien qué significas en mi corazón, en mí, que me desespero. Y continuamos, Vero, la perdedora, la perdedora de empanadas. Me faltan los pastelitos, te gano en los pastelitos. Yo me fui a competir y al final me salió Rebel Republic. Bueno, cosas que pasan en vivo, pero me queda la revancha de los pastelitos, Luciano, ahí te gano. Yo creo que tenemos que desempatar con algo, porque si vos ganás los pastelitos y yo ganaré empanada. Bueno, vemos. La semana que viene. La semana que viene, un nuevo desafío de cocina. Vamos a ver qué tenemos la semana que viene, tenemos muchos mensajes. Sí, vamos a seguir leyendo algún mensajito. A ver qué tenemos por aquí. Hola, Vero, Luciano, muy bueno el programa, éxitos, besitos. Te paso a mis amores, dice por aquí, mirá. Estela. Chicas. Estela que está con Sofi y Emi. Un abrazo y un beso enorme. Más mensajitos, Vero, dice, hermoso programa, chicos. Disfrutando de este hermoso día. Agradecido por la lluvia desde Santa Teresa a la familia Giri. La familia Giri le mandamos. Un besito a la familia Giri. La gente que se viene sumando. De Santa Teresa, que hoy nuestros invitados son de Santa Teresa. Exacto. ¿Eh? Así que. Roberto de Coronel Domínguez se está tirando por el chango, pero vamos a tener que esperar en un ratito porque ya vamos a estar llamando en un ratito nada más. Así que a no desesperar, a no desesperar. Muy bueno, otra vez. Llamamos desde aquí, desde el canal, ¿eh? No, nos van a tener que llamar. Hoy llaman los televidentes. Cuando les avisemos, nos llaman y participan. Ah, mirá. El amigo, soy Alberto Marcialetti. Si estoy viéndolo, maestros. Felicitaciones a los dos. Espectacular el programa. Genio, nos dice Alberto. Ay, gracias Alberto. Muchas gracias. Qué nieto. Qué bonito. Hermoso. Más mensajitos. Bueno, ¿leo uno yo? Dale, dale. Bueno, este mensaje es de Florencia Nardone. Hola, chicos. Muy lindo el programa. Ameno y divertido. Saludos, Florencia y familia. Un besito grande, Flor. Muchas gracias. Saludos a la familia. A ver qué dice por aquí. Hola, queremos agradecer en nombre de Manuel Espíndole y familia por colaborar con la rifa para la cirugía de Santi de Acebal. De Acebal, sí. Domínguez, Carmen del Saus, Ubranga, Paola Riva. A todos, gracias de corazón. Este es un mensaje de Luján. Muy bien. Que tiene el sobrinito. Que hicieron una rifa a beneficio. Así que está agradeciendo a todos los que colaboraron. Perfecto. Bueno. Bárbaro, bárbaro. Que la gente se sume, ¿eh? Bueno. Más mensajitos, pero... Dale, dale, Lu. Dice, felicitaciones chicos por el programa y un saludo para los fortineros. Dice, amigo de Santa Teresa y Peirano. Abrazo grande. Saludo para Julio y Pepe. Felicitaciones, amigo. Aplausos para los cocineros. Luciano, habrá que practicar el repulgue. Dice, muy lindo. Chicos, los felicito. Así que, bueno. Para el amigo Alberto, un abrazo enorme de un amigo ahí del barrio. Y de aquí, amigo del canal también, ¿eh? Bueno, a ver. Hola, Lu y Vero. Acá los estoy mirando desde Pavón. ¿Qué pinta esas empanadas? Besos, piqui. Le mandamos un beso enorme a la gente de Pavón. Arriba también, que se suma al Doc Martín Andrada. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. Bueno, vuelva pronto, ¿eh? Vuelva pronto, vuelva pronto. Lo esperamos. Gracias, Martín. Hola, Vero y Lu. Dice, muy buen programa desde el 4.30. Le mandamos un saludo enorme. A ver qué dice por aquí. A ver, este viene, a ver, el próximo viene, no es para nosotros. Para los cocineros. Es para nuestros compañeros. Muy bien. Qué facha los cocineros. Pero muy bien, mirá. Un espectáculo. Los chicos también, hay mensajitos para ellos. Hola, chicos, viéndolos. Soy Claudia Molina del programa. Saludos desde el 0.95. Bueno, Clau, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos, por participar de los mensajes, los saluditos. El lido y vuelta, el lido y vuelta con la gente. El lido y vuelta con la gente, que es la idea. Bueno, a ver, vamos a pasar el teléfono. El teléfono es 3469. Nuestro teléfono, 3469-69-7042. A partir de ahora, ahora, como dice Moria, habilitamos la línea para que nos llamen. Vas a salir en vivo y vas a participar por el chango. Acuérdense que es cinco cifras. Cinco cifras, el valor del chango de gentileza de Donalese. ¿Y a quién también le tenemos que agradecer, Luciano? Le tenemos que agradecer a la gente de S&S también, que nos prestó el chango. Ya pueden llamar, ya, llamen, ya, ya, ya. Ya, 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 llamen. ¿Ya tenemos el primer llamado? Vamos, vamos, vamos. Bueno, a ver, vamos, vamos a ver quién. Con vivo. A ver. Hola, buenas tardes, buenos días, buen mediodía. ¿Con quién hablamos? Atrás, amigo. Disculpe, ¿con quién hablamos? Antonia. Ay, perdón, perdón. Antonia de Álvarez. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, Antonia. Gracias por comunicarte con nosotros. A ver, ¿tenés idea de lo que puede valer el changuito? ¿Es más o menos 15.000? No. No. No, Antonia. No. 15.000 no. No. No, no, es mucho, es mucho. Es mucho. No, no es 15.000. Vea, te dimos otra ayudita. Es mucho 15.000. Bueno. Antonia, gracias por comunicarte. Si no, solo te esperamos el próximo sábado para seguir participando. Anotar los números, ¿eh? Hay que dejar la tarea. Bueno, chau, chau. Gracias, un besito. Chau, chau. La gente de Álvarez que se comunica, ¿eh? 3, 4, 6, 9. 6, 9, 70, 42 es el teléfono para salir en vivo a participar con nosotros. En vivo la gente se comunica, se va el chango hoy. ¿Se va? Ojalá, ojalá que se vaya, sí. Es lo que más queremos, que se vaya. Ahí está la cifra guardadita, ¿eh? No hay que espiar. ¿No vale espiar? Ay, Dios. Bueno, ¿vamos con otro? Recibilo, Vero, recibilo. Bueno, dale. Hola, buenas tardes, buen día. ¿Con quién habló? Con el Loli y la Vina. ¡Oh, Loli y la Vina, gente de Pabón arriba! Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno. Gracias por llamarnos, por comunicarte con nosotros. A ver. No. Decínos cuánto crees que vale el chango. El changuito es 10.000 pesos. ¿Cuánto? 10.000 pesos. No. No. No vale 10.000 pesos. No vale 10.000. No, 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 no. No vale 10.000, no vale 10.000. Pero. 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 Está bien encaminado, Lolo, ¿eh? ¿Qué dice? No vale 10.000, pero va encaminado. Mirá que nos están agarrando bueno y nos estamos ayudando, ¿eh? De atrás de cámara se enseña de todos lados. ¿Eh? Así que bueno. Segundo, segundo, chango, Loli. Y dale las zapatas y yo voy a cocinar también. Bueno, dale, dale, cuando quieras. No hay ningún problema. Te esperamos. Te esperamos. Un beso, gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Siguen llamando, siguen llamando. Ahí está, ¿eh? Está ahí, la gente está encaminadita. Claro, va queriendo, háganlo de ver en casa, vayan anotando. Hay que anotar, hay que hacer la tarea. Exacto. Como para que vayan teniendo en cuenta lo que va a ir siendo y saliendo en el en vivo de todos los sábados. ¿A partir de qué hora? A ver, lo esperamos. Desde las 11 hasta la 1, 1 y media. Hoy vamos a bailar. Empezamos a las 11 y bueno, cuando se termina se ve. Sí, exacto. Tenemos los fortineros en vivo. En un rato nada más ya vamos a estar sonando en vivo junto a todos ustedes. El chango, ¿qué se va? Mirá, tiene de todo, de todo, de todo. A ver, vamos a decirle a la gente que... Primeras marcas, eso. Obvio. Primeras marcas, ¿por qué? Porque es importante por el tema de los precios. Exacto. No vale lo mismo algo de primera marca que algo de segunda marca. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, como siempre, a prestar atención. Al revés, mirá, ¿sí? Primeras marcas, ¿eh? Primeras marcas. Ahí estamos, ¿eh? Así que, como siempre, a meterle. Miren, tenemos aceite, hay tostadita, hay puré de tomate. Hay coca, hay yerba. Tenemos yerba, tenemos a los fortineros ya en nuestros estudios. Tenemos de todo. Miren, la yerba es, a ver, es la Rosamonte. Yerba Rosamonte. Rosamonte paga. Rosamonte despalada, la yerba. Así que, bueno, como siempre. Hay azúcar, el azúcar es chango, que es importante. Exacto. Así que, leche zancor, aceite de natura, detergente, sí. Gracias a quien, aquí tenemos que agradecer por la del chango, por la mercadería. Autoservicio Don Alese, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, a la familia Cueto. Como siempre. Y le vamos a agradecer también a quien nos prestó el chango y a quien también nos da nuestras agüitas y nuestras gaseosas para que tomemos nosotros, los chicos que cocinan, los invitados. La gente distribuidora S&S, como siempre. La agradecemos. Tenemos más gente, tenemos más. Hola, buenos días. Hola, hola. Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás? Sí, señor. ¿Quién habla? Ernesto. Ernesto, ¿cómo anda Ernesto, querido? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿De dónde sos, Ernesto? De acá de Cebal. O sea, bueno, entonces. Ernesto. ¿Para ti? ¿Cuánto vale Ernesto el chango? No sé, 577. No, 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 no. No, no, Ernesto, no vale. Hagan los deberes y vayan anotando los precios. Miren que los estamos ayudando. Vamos más o menos, ya hoy dimos varias ayuditas. Sí, sí, sí. Para abajo. Viste que el perrito es así, mirá, para abajo, para bueno. Es para abajo. Es para abajo. Yo el sábado que viene creo que se tiene que decir, ojalá se vaya ya ahora, el próximo llamado. Ernesto, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Un beso grande. Un beso grande. Seguimos, ¿eh? Con más llamaditos. Repetido la línea, Berito. Vos que tenés más memoria, porque a mí se me mezclan todos los números. Yo ya me acuerdo. 3, 4, 6, 9, 6, 9, 70, 42. Es nuestro número para mensajes, para WhatsApp, para participar del sorteo. El chango. Para llevarse este súper chango que está haciéndose rogar. Está haciéndose rogar. Está ahí, viste. Así que bueno, siempre. Recordamos que el precio es el fijo de cuando retiramos la mercadería. Por supuesto. No vamos como la inflación. Acá no tenemos inflación en este programa. Como siempre. El precio es como cuando retiramos la mercadería. Exacto. No sube. No. Es fijo. No se mueve el precio. Por eso hay que aprovechar, porque está barata la mercadería. Siempre agradecerle también a la gente de S&S, distribuidora, quien hace bala, Surmendio Higgins. Todo, todo lo que vos necesites, tienen todo. Por mayor, por menor. Comunicate ahí con la gente. Búscanos en sus redes sociales. Como siempre, agradecidos a todos. A Verdunería Cielo, a Verdunería Cielo, a Cicería Manuel, a la gente de Almacén y Donalese, a S&S, siempre también agradecidos. A Panadería y Confitería, a Panadería y Confitería La Central, como siempre, gracias a todos por estar, por apoyar este nuevo... Por supuesto, a las chicas que me dan la ropa a mí, hacia el fin de semana pasado, Betty Nuez este fin de semana, que recuerde que la pueden encontrar en redes sociales como Betty Ana Nuez o Betty Indumentaria. Y bueno, aprovecho este minutito que le voy a mandar un beso enorme, 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 enorme a mi amiguita Gina, que le prometí que le iba a mandar un beso. Está bien. A Emi también, que son amiguitas que yo tengo, que me pidieron un besito, un beso enorme. Tenemos más llamaditos, buenos, buenos, buenos días. A ver, hola. Hola. Se cortó. Se cortó. Bueno, bueno, puede pasar. Llamaditas de WhatsApp, no, porque por ahí tenemos un delay, claro, exacto. Claro, sí, sí, sí. Llamadas de las buenas, digo yo. Llamada no de WhatsApp, llamada de línea. Exacto, exacto. Llamada de línea. No, 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 no sale, sale con delay, no se entiende nada. Repetiendo, repetiendo el numerito, Vero, dale. Sí, 3469-697042 es el número de nuestro programa. Exacto, eh. Así que llamen, aprovechen que ya estamos, el último llamadito, ya estamos casi. Sí, estaremos ya cerrando, eh. Dos llamados más. Dos llamaditos más. Vamos habilitando. Dos llamaditos más, aprovechen, aprovechen. Sí, ya tenemos la música que estamos preparando de los fortineros en un ratito, nada más. Lo tenemos a todo ello. Ya llegaron, los chicos de Santa Teresa. Sí. Que cantan folclores. Que tuvieron saludos a la familia Giri, varias gente que están ahí enganchados, como siempre. Acompañándolos. Sí, eso es bueno. Acompañándolos a todos. Sentir, sentir. Nos hacemos compañía. Exacto, la compañía de la gente. Nos hacemos compañía. Las empanadas ya están en marcha, así que también ya tenemos. Nos están esperando para hacer los pastelitos. Ah, tenemos que hacer los pastelitos. Así que hacemos los dos llamados que nos quedan y vamos a hacer pastelitos de membrillo. 3, 4, 6, 9, 6, 97, 0, 42 para que la gente se comunique y por ahí se lleven este chango. Recuerden hacer los deberes, ir anotando. Ir anotando y ahí van viendo. Con lo que vamos diciendo nosotros y con lo que van anotando, ahí se tienen que ir guiando. Buscando las pistas ahí como para ir buscándole la sintonía a esto aquí, que aquí tenemos los precios. Lu, mirá, estoy mirando. A ver. Que han llegado más mensajes, leemos un par, hasta aquí entra otra llamada. Bueno, a ver qué dice. No, Facundo, manda precio de chango, no lo vamos a mostrar. Bueno. Perdón, Pacu, pero es con llamado. Claro, sí, sí. Hoy tienen que llamar, eh. El 2, 23, que dice, no sé, pero bueno. Así que vamos, que hay que llamar, vamos, que hay que llamar. Vamos a llamar. A ver. En vivo, eh. Acá ya tiró el precio y dice, lo paso a buscar. Sí, tiró el precio y lo paso a buscar. 97.042, llamada en vivo, vamos, que nos vamos. Recuerden que no es por WhatsApp para participar, es con llamadita. Llamadita del lino, por favor, eh. Sí, sí, sí. A ver. Así que bueno. A ver, a ver. Aquí. Hola, para participar del sorteo, felicitaciones por el programa, chicos. Suerte. Amigo. Tenés que llamar, 3469697042. Estamos esperando el primer llamadito, participa. Sí, por supuesto, eh. Estamos, estamos. Llámenme, llámenme. Dicen para que la gente está desesperada. Llamame. Nos tienen que llamar, eh. Gonzalo de Domínguez. A ver. Mirá. Muy lindo el programa, acá con mis tres amores. Pero. Buen. Marta, es. Marta, Marta Matioli, un beso. Marta. Le mandamos un beso enorme a Marta, eh. Estamos de cumple. A ver, para qué nos están, me parece que nos están pidiendo las empanadas. Ahí en el mes. Pariente la empanada, entra en el chango y si te lo lleva hoy. A lo mejor liga. Podés comer en el tablón de, después de, detrás de cena, junto con nosotros, ¿por qué no? Claro, con nosotros. Pero si vos te llevás el chango, no va a tener que. Va a tener que poner el vino. Sí, yo diría. Nosotros ponemos las empanadas y que ponga el vino. Te digo que el celular mío está vibrando a dos manos, me están llamando a mí, pero yo no puedo atender, eso es lo que pasa, ¿viste? Así que 3, 4, 6, 9, 6. Suena, suena, pero no nos tienen que llamar a nosotros, Luz. No, no, 97 042. Exacto, tienen que llamar al programa. Igual que cuando quieren que pasemos los mensajitos por la tele y los leamos, tienen que mandar al teléfono del programa, no a los privados porque no los podemos leer. Tienen que estar ahí. En un ratito, Fortineros en vivo, eh. O la llamo y se cortan, nos mandan mensajes. Tarde, pero seguro, excelente el programa. Pase el número para llamar. Bueno. Lo mejor, sí. Ah, este es Matías, mi esposo. Ah, muy bien. Que estaba trabajando y bueno, ahora me mandó el mensaje. Hay que juntar plata para las vacaciones, qué sé yo. Claro, hay que, hay que. Pasen el número para llamar. Nos mandan acá. Bueno, 3, 4, 6, 9, 6, 97 042. Recuerden, recuerden, llamen ahí en vivo y ya tenemos ahí todo listo para salir en vivo, eh. ¿Se puede llamar más de una vez en el programa? Sí, las que quieran, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Recuerden que la mitad del chango es para nosotros porque, bueno, nosotros también tenemos que... Sí, sí, escucha, tanta propaganda al chango. Sí, sí. O para el camarógrafo también. Y si no, que hagan algo y nos inviten a comer. Almacén Donalese, agradecemos. Almacén Donalese, sí, sí. A Cristian Cueto, a toda su familia. Como siempre. Que muy buena predisposición cuando vamos. Las chicas, como siempre digo, le mando un saludo. Son divinas. Mirá, tenemos. Tenemos de todo de primeras marcas. De primeras marcas, así que tenés todo. De todo en todos lados. Así que, bueno, entonces. Bueno, estamos esperando el próximo chamadito. ¿Pasará para el sábado que viene, chango? Pasará para el sábado que viene. Vamos a darle otra oportunidad a la gente. Estamos lejos, eh. Que intente, que llame, pero que no llame por WhatsApp. No, no, no. Llamen por línea. Llamen por línea que la comunicación es mejor porque a veces se corta. Exacto. Por WhatsApp. Porque tenemos varias llamadas perdidas. Ya en un rato, fortineros en vivo, los muchachos que tenemos atrás de cámara, ya están. Ah, yo no me traje el poncho. Ah, te faltó el poncho. Me faltó el poncho. Pero... Pero bailar, chacarera, sabemos. Porque Marilina nos enseñó. Y capaz que un poco de tierra vamos a levantar. Capaz. Algo vamos a levantar. ¿La vamos a acompañar? Qué sé yo. Igual, sí. ¿Qué va a ser? Así que, bueno, siempre, siempre agradecido también distribuidores SIS, verdulería Cielo, carnicería Emanuel, panadería y confitería La Central de la familia Lupi. Le agradecemos siempre por las ricas facturas que todos los sábados no alcanzamos a comernos solos. No. Pero bueno, siempre agradecido a todos por apostar, eh. Por apostar. Por supuesto, por supuesto. Y mucha gente que con tema publicidad también tenemos que agradecer que ya están. Van a empezar a partir ya de la semana que viene a estar en nuestra carpeta publicitaria. Se están contactando con nosotros, están preguntando, les interesa. Bueno, porque el programa se ve en más de 30 localidades. Eso es lo bueno. Más de 30. Se ven en un montón de pueblos, en un montón de localidades. Y bueno, la idea es ir sumando. Exacto, eh. La gente se quiere sumar, que venga a cantar. Por supuesto, por supuesto. A cocinar. A lo que les guste hacer. Exacto. A lo que les guste hacer. Están totalmente invitados a participar, a darse a conocer, eh. A darse a conocer. Bueno. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. Nos vamos a la pausa. Nos acomodamos. Nos acomodamos. Que vinieron los chicos ya a cantar, los fortineros. Terminamos con los pastelitos. Exacto. Y ya se vamos a dar por finalizado casi el programa, que ya pasaron dos horas. Entonces, a ver. Una y cinco de la tarde. Ya pasaron dos horas. Una y tres minutitos, para ser más exactos. Así que, la pausa. Y nosotros, en un ratito, así, regresamos, eh. Vamos a la pausa. Como la arena al mar, yo te voy siguiendo. Pasito, 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 pasito. Y de esa manera te voy conociendo. Pasito, 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 pasito. Escucha las mentiras que fui descubriendo. Pasito, 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 pasito. Y el amor de a poco se me va muriendo. Pasito, 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 pasito. Pasito a pasito yo voy a... Velvet Confort. 20 años de experiencia en sillones. Diseños únicos e innovadores. Con estilo europeo. Fabricados con la más alta calidad. Y pensados para todo tipo de usos y espacios. Velvet Confort. Innovación y tecnología en sillones. Promociones especiales. Planes ahora 12 y 18. El mejor asesoramiento y envíos a todo el país. Viví la experiencia Velvet. En San Nicolás de los Arroyos. Avenida Sabio 698. www.velvetconfort.com www.velvetconfort.com Estamos acá en el terreno del Sanco Local, a llevar a cabo la construcción del nuevo Sanco. En este lugar, donde podemos ver en este momento, se está haciendo la platea, donde se va tras la gama de atención del Sanco, son cuatro constructorios, mientras tanto se está construyendo el nuevo Sanco. Esta es la zona donde se va a realizar el Sanco Nuevo, esa es la zona del Sanco Viejo, que se remodela para que las terminaciones queden iguales para los dos. Se va a duplicar resistente, en lo que es metros cuadrados, y estamos en el inicio de obra. Lo que estamos viendo son las patas de fundación, y sobre ellos se construirá la estructura nueva. Agradecerle de nuevo a nuestro gobierno provincial, agradecerle a la gente de Mabora Viva, que sigamos trabajando en el inicio de Mabora Viva. Pollo Carmen del Sauce, nos esforzamos por garantizar alimentos saludables en la mesa de todos los argentinos. Porque nos encanta ese momento en el que disfrutas de lo mejor del pollo, hecho como a vos más te gusta. Hacemos promos en cajas navideñas y demás. Hacemos precios mayoristas por si quieren alguna cantidad de cajas en especial, tenemos variedad de cajas también con diferentes precios. Hay variedad de bebidas, lo que es pan dulce, lo que es barrapiñada, lo que es turrón de maní, sidra, fresita, hay variedad de artículos y también variedad de precios. Hay precios mayoristas, además del 10% de descuento, podemos tener más descuento de ese. Silvia Lombardi SRL, venta de maquinaria e implementos agrícolas. Los mejores productos a la medida de cada productor. Representantes oficial PAUNI, Crucianelli, Investa, Caimán, Mainero, Yomel. Con la atención especializada de nuestros asesores. Venta de lubricantes, repuestos, rodamientos, servicio técnico para todas las marcas. Contactos 03-469-420-331-156-90-514. Ruta 26 y Roquesa Espeña en el acceso a Cebal. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando tenés un destino, tenés un horizonte. Y es mejor que lo inicies con un combustible hecho con la más alta calidad. Que lo recorras con la línea de lubricantes Castrol. Porque entendemos que estamos para llevarte donde necesites. Porque estés donde estés, hagas lo que hagas. Siempre vamos a estar para acompañarte. Un destino. Un horizonte. Un combustible. Horizonte Combustibles. Estación de Servicios. Agroquímica Uranga SRL. Venta de agroquímicos, fertilizantes y semillas. Los mejores productos y condiciones comerciales a la medida de cada productor. Representante oficial de Corteva. Basf. Bunge. Sigma Agro. Sumitomo Chemical. Contamos con la exclusividad de semillas Brebant. Con la atención especializada de nuestros ingenieros y comerciales. Contacto 03-469-490-105. Agroquímica Uranga SRL. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%. Hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. San Marti Hogar y Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar. La mayor variedad en electric tecnología. Muebles, cocinas, heladeras. Todo lo que tu hogar necesita. Atención especializada. Los mejores planes de financiación. Y el mejor precio de la región. Casa Central en Boulevard Belgrano. 243 Álvarez. Sucursales en Acebal, Villa Media y Vigan. San Marti Hogar y Muebles. Donde nos necesites. Comuna de la Vanguardia. Gestionar para crecer. Omar Lombardi. Presidente Comunal. VELVET CONFORT. 20 años de experiencia en sillones. Diseños únicos e innovadores. Con estilo europeo. Fabricados con la más alta calidad. Y pensados para todo tipo de usos y espacios. VELVET CONFORT. Innovación y tecnología en sillones. Promociones especiales. Planes ahora 12 y 18. El mejor asesoramiento. Y envíos a todo el país. Viví la experiencia VELVET. En San Nicolás de los Arroyos. Avenida Sabios 698. www.velvetconfort.com Estosность extremencias. Edictode Historia Retrativa. E healed puedes ver en visutas. Design buscando la plaza. Estamos el tercer saldo local. Estamos en el terreno del saldo local. Para llevar a cabo la construcción del nuevo saldo. En este lugar, donde podemos ver en este momento. Se está haciendo la platea. Donde se va tras la gama tens Guitar. del sanco, son cuatro constructorios, mientras tanto se está construyendo el nuevo sanco. Esta es la zona donde se va a realizar el sanco nuevo, esa es la zona del sanco viejo que se remodela para que las terminaciones queden iguales para los dos, se va a duplicar lo existente en lo que es metros cuadrados y estamos en el inicio de obra. Bueno, lo que estamos viendo son la pata de fundación y sobre ello se construirá la estructura nueva. Agradecerle de nuevo al gobierno provincial, agradecerle a la gente de Bona Riva, sigamos trabajando. En Pollos Carmen del Sauce nos esforzamos por garantizar alimentos saludables en la mesa de todos los argentinos. Porque nos encanta ese momento en el que disfrutas de lo mejor del pollo, hecho como a vos más te gusta. Pollos Carmen del Sauce. Pollos frescos, de calidad. Desde Acebal a todo el país, Style Center, potenciación y chipeo de todo tipo de autos, repuestos de motos, pintura a fuego de llantas, polarizados, escapes, pulido y detallado de pintura, banco de pruebas a rodillo para autos y motos, un centro de servicios integrales para el amante de los fierros. Además de que hay precios bajos, tenemos diferentes promos y también superando unos montos de 2.000 o 5.000 pesos, tenemos descuentos aparte, de 5 y el 10% de descuento. Y aparte ahora que se viene la Navidad, tenemos promos en cajas navideñas y demás. Hacemos precios mayoristas por si quieren alguna cantidad de cajas en especial. Tenemos variedad de cajas también con diferentes precios. Variedad de bebidas, lo que es pan dulce, lo que es garrapiñada, lo que es turrón de maní, sidra, fresita. Hay variedad de artículos y también variedad de precios. Hay precios mayoristas, además del 10% de descuento, podemos tener más descuento de ese. Silvia Lombardi SRL, venta de maquinaria e implementos agrícolas. Los mejores productos a la medida de cada productor. Representantes oficial PAUNI, Crucianelli, Investa, Caimán, Mainero, Yomel. Con la atención especializada de nuestros asesores. Venta de lubricantes, repuestos, rodamientos, servicio técnico para todas las marcas. Contactos 03-469-420-331-156-90-514. Ruta 26 y Roquesa Espeña en el acceso a Cebal. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando tenés un destino, tenés un horizonte. Y es mejor que lo inicies con un combustible hecho con la más alta calidad. Que lo recorras con la línea de lubricantes Castrol. Porque entendemos que estamos para llevarte donde necesites. Porque estés donde estés, hagas lo que hagas. Siempre vamos a estar para acompañarte. Un destino, un horizonte, un combustible. Horizonte Combustibles. Estación de Servicio. Todo el día. Como me nega el viento. Así que aquí estamos, con las espanaditas de matambre, las espanadas de sopa y ahora cerramos con el postre, con los pastellitos, postre borracho o no? No, no, ni lo puedo hacer, se podría hacer, se podría hacer, se podría hacer, que dice usted señor chef? Si, si podemos hacer algo, podemos armar algún postre borracho, se puede armar infinidad de cosas, podemos hacer algún cheesecake, alguna que otra cosa, vamos subiendo el nivel de cocina, como andan los chicos para armar pastelitos, con el tema de las espanadas lo vi muy bien, menos 10, menos 10, vamos a probar, vamos a ver que sale, vamos a hacer un par de pastelitos, y bueno si hay que hacer hacemos, cualquiera que ustedes le gusten, acá quedo uno, bueno ahora lo hacemos, vamos con los discos a ver que pasa, no, este no hay agua, no, te quema el agua, vamos a ver que sale, vamos a gritar un rato, vamos a gritar un rato, a ver que pasa, yo voy a dar en brillo, vos debatarte, debatarte, adentro lo ponemos así, Maxi, si, si, va cruzadito, que le quede la menor cantidad de aire posible adentro, como saliendo de la cantina a las 5 de la mañana, cruzadito, esa, y ahora, si, es lo mismo, si, 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 es lo mismo, si, 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 ahí lo apretas, esa cosa creo, a ver, a ver, a ver, a ver, con los pastelitos me parece que te ganaron Luciano, espectacular, mirá, para el amigo peruquero, para el amigo Nicole, a ver cuando vienen a cocinar acá, a ver si les salen esos pastelitos, mirá, es verdad, ahí lo vamos dando el aceite, chicos, cuando quieran vengo yo acá, no hay ningún problema, ahí Matías le va a ir poniendo almíbar, lo va a ir terminando con grajeas, como por ahí. Esto es almíbar, es muy fácil de hacer, es partes iguales de azúcar y agua, se calienta hasta que se disuelva el azúcar. Si querés un almíbar más espeso lo deja más tiempo en el fuego que se evapore un poco más el agua y se va a poner un poco más de espeso. Depende para el uso que le quieras dar. Una vez que le pongamos, se saca del aceite, una vez que esté endorado se le pone el almíbar y después se le tiran unas granitas por arriba. Como dijo uno, los pastelitos que antes hablabas vos, ¿quién se se acordan los pastelitos? Estos pastelitos que se me acordaba mi abuela. Mi abuela, rosa, hacía para beber, unos hojaldraditos así. Yo por ahí le ayudaba, no me dejaba mucho. Dejá abriendo los pastelitos, hasta como que eran más grandes los pañuelos. Son como una florcita para decir y le echaba las mengranas, cocos, albíbar, así que bueno, me hicieron recorrer a mi abuela. Está bien, bárbaro, 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 va bien. Ya tenemos la mucha, los amigos cortineros ya están listos, ya están preparados, estoy dejando en prueba de sonidos que ya estamos casi listos, ¿cómo va eso amigo? No, vienen muy bien, vienen muy bien, ahí la cámara lo va a enfocar. Impecable, agárralo, las… No sé si me la comieron o no, la empanada, pero yo me la había dejado por ahí la que lo he hecho yo, pero bueno, no importa. Me parece que el camarógrafo y el hombre que está tomando agua por allá atrás se comieron todas las partes. ¿Se comieron todas las de Canadá? Sí. Ahí van saliendo los delusiones. ¡Mirá! 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 Ahí está. Impecable. Ahí le ponemos almíbar, agrajea como para terminarlo. A ver cómo queda. A ver señor camarógrafo no se pierda detalle, ¿eh? No se pierda detalle. Venimos acá. El almíbar tiene que estar calentito el pastelito. Sí, es mejor. Se adhiera mejor. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Yo le echumo nomás. ¿Yo? Póngale usted. Póngale la agrajera. Póngale la agrajera. No me digan ustedes que parezco que tengo 38 años. No me digan así, mirá. Te gusta ponerlo grande, ¿eh? Chicos, mirá. A ver, a ver. Ya estamos para hacer pastelitos. Para ustedes. Ahí va. Tiembra el conductor. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿eh? Tenemos otra calidad laboral. Podemos hacer pastelitos. Ya tenemos, aparte de ser conductores, tenemos también para hacer más. Tenemos para hacer pastelitos. Ahora yo al chef le voy a preguntar más de churma, ¿eh? Sí. Sábado que viene. ¿Qué podríamos hacer como para ir relajando? Bien. Ahí estábamos hablando con Matías. El sábado que viene podemos llegar a hacer algún pollo a la pizza. No sé qué le parece a la gente ahí como para... Vamos a estar haciendo un pollo a la pizza. Ahí vamos a traer unas planchetitas. El Mati tiene la plancheta como para cambiar un poco de lo que es los fuegos estos. Vamos a trabajar con la planchetita. Tiene las tapitas. Tiene todo bien armado. Vamos a estar deshuesando el pollo en vivo como para que la gente vea cómo se deshuesa el pollo para que lo puedan hacer en la casa. Porque por ahí mucha gente, si tienen algún almacenero o el que le vende el pollo, si es amigo, por ahí se lo deshuesa. Pero hay muchas veces que no te lo hacen. Te lo hacen y no lo sabes hacer en casa. Así que bueno, le vamos a estar explicando como para que en la casa lo puedan hacer y lo puedan preparar. Y bueno, vamos a estar con el pollito a la pizza. Vamos a ver si podemos meter algún postrecito, algo de eso también. Así que vamos. Bárbaro. Perfecto. Próximo menú para que la gente vaya comprando un pollito como para hacerlo en la pizza. Como para que practiquen. Aceptamos. También te podemos poner a vos, Luciano, de huesarlo. A ver cómo andás. Aceptamos sugerencia de la gente también, por si quieren sugerir algo. ¿Qué es que hagamos? Si nos quieren mandar mensajes. ¿De qué postre le gustaría que hagamos? Algo simple, ¿no? A la gente que nos diga qué postre le gustaría. ¿Alguna pollería? Sí, sí, sí. Ahí tenemos alguna pollería que ya estuvimos hablando. Así que vamos, alguien seguramente va a colaborar con un pollito. Alguna puerta vamos a golpear, ¿no? Sí, señor. Así que bueno. Alguien va a caer. Así que bueno. Bueno, chicos. Agradecido. Podemos agradecer también nuevamente a los colaboradores, a Carnicería Emanuel, Verdería Cielo, Dulzura, que colaboró con Las Cosas Dulces. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy. Gracias a todos. Gracias, Romy. Y así que bueno, nada. Bueno, finalizamos por hoy. Paciento de vuelta a la persona Mechero. Paciento de vuelta a la persona Mechero. No se lo devolvemos más. Y no se lo devolvemos. Así que bueno. Muchísimas gracias. Estuvieron espectacular. Tuvieron muchos mensajitos de la gente felicitándolos. Bueno, se agradece también. Gracias a la gente que manda mensajes. Gracias a todos los chicos de producción. Así que. Bueno. Fueron varios. Se agradece. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos todos. Hasta el saludo que viene será. Chau, la gente. Vamos a continuar con la programación de Canal 4. Pero yo te voy a invitar. Ya que algo sabemos. Nos vamos con la música en vivo entonces. Desde Santa Teresa, los amigos, los fortineros, le damos la bienvenida. Soy fortineros, señores. Soy guitarra, bongo y canción. Soy samba, soy chacarera en la huella firme del cantor. Le canto al río y a las flores. Le canto a la vida y al amor. Soy sorsal en las mañanas, fortineros, soy señor. En noches y madrugadas, guitarra, vino y cantor. Estrella, luna y lucero me acompañan la canción. Vengo de Santa Teresa, señores. Guitarra, bombo y mi voz. Canto a mi gente querida. ¡Está samba con amor! Somos fortineros de Santa, señores. Arriando coplas de aquí para allá. Cantando samba, gato y chacarera. Solo a mi manera la suelo cantar. Vienen los changos con bombo y guitarra. Van por la huella a cantar y cantar. Y es como un trino que sale del tiempo. Como esos momentos que no hay de olvidar. Y es como un trino que sale del tiempo. Como esos momentos que no hay de olvidar. Somos fortineros de Santa, señores. Y en estos pagos le quiero cantar. Esta zambita con mi sentimiento. Para que los changos la puedan bailar. ¡Eso! 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 Esta zambita que no tiene freno. ¡Eso! Pa' que mis amigos la puedan bailar. Pa' que mis amigos la puedan bailar. ¡Eso! 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 Esta zambita con mi sentimiento. Esta zambita con mi sentimiento. Para que los changos la puedan bailar. Esta zambita con mi sentimiento. Para que los changos la puedan bailar. ¡Eso! 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. La verdad que... Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Hola chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Por lo menos bien. Contento. Muy contento. Muy contento. Muy contento. Agradecido nosotros a ustedes por estar aquí junto a nosotros. En esta propuesta de Canal 4 donde estamos saliendo a más de 30 localidades. Que bueno, para que darle un poco más de energía a la gente, decidimos invitarlo a ustedes para que estén aquí junto a nosotros. Y bueno, junto con Vero, nuevamente agradecemos que puedan estar aquí. Sí, muchísimas gracias chicos. Un placer conocerlos. Igualmente. Bueno, les vamos a preguntar. ¿Ustedes participaron de Cosquín? Sí, nosotros estuvimos participando en Cosquín el mes de noviembre. El mes de noviembre estuvimos participando ahí en Cosquín, Cosquín Joven 2022. Y bueno, de allá nos hemos traído unos premios. La verdad que lo han destacado, conjunto destacado, conjunto de voces destacada. La verdad que para nosotros es un placer. Y bueno, gracias por la oportunidad de invitarnos y mostrar obviamente eso que con mucho orgullo recibimos allá en Cosquín. Y bueno, creo que no solamente lo de Cosquín, sino que nuestra familia también está contenta por los logros. Por supuesto, por supuesto. Un logro muy importante. El caminar de eso es lo bueno, de que uno está caminando y reconocer los logros, los esfuerzos que uno hace de ir, estar, competir. También los chicos de Alma Peñera, también sé que estuvieron por apoyo. Sí, también, sí, sí. También estuvo Ale Gilardi con Valeria Camizazca, la verdad que nosotros siempre dándole la mejor para ellos. Así que estuvieron bastante tiempo. Ellos estuvieron compitiendo en Cosquín, para Cosquín. En Marte creo que estuvo Vale, no recuerdo. Sí, sí, ellos estuvieron con Alma Peñera y ellos fueron haciendo su trayecto ellos compitiendo. Nosotros fuimos a Cosquín Joven, que es, vaya que sea lo mismo, en el mismo Cosquín, pero es otra rama. Y bueno, nos fue allá, nos fue bastante bien. Bueno, ¿y ustedes son de Santa Teresa? Sí. ¿Cuánto hace que cantan? Nosotros que formamos el grupo hace cuatro años. Cuatro años. Hace cuatro años, sí. Jóvenes cuatro años. Sí, sí. No hace mucho, hace poquito. Bueno, arrancamos con Mati. Él es Mati Alcaraz, de allá de Santa Teresa. Arrancamos con él primero. Y bueno, después el tiempo y la música nos fue presentando nuevos amigos. Y en una noche de Peña, nos encontramos el amigo Antuñe, el amigo Joaquín, que se sumó también. Él es de Peirano. Ah. Venía tocando también con otros grupos. Y bueno, le gustó la locura nuestra y se sumó al grupo. Bienvenido al barco. Se subió al barco. Se subió al barco. Está bien. Está bueno. Bueno, esa es la idea, ¿no? La música siempre, más allá de que te lleva a conocer distintos amigos, distintos escenarios, está bueno de esta familia, porque es una familia el grupo. Exacto. Y sí. Tanto tiempo juntos, tantas horas de ensayar y todo. Se forma una familia. Sí, sí. Tal cual. Nosotros cada vez que nos juntamos a ensayar, bueno, o mi familia o la familia de él o Willy, ya enseguida preparamos algo, comemos y ahí salen las charlas. Ahí sale... Bueno, claro. Este tema que nosotros hacemos de presentación justamente fue escrito por Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Para nosotros es un orgullo. Es la presentación nuestra. Y bueno, justamente ese tema habla de esto, ¿no? Habla justamente de eso. De la familia de Fortineros. Sí, de mí. Habla mucho de mí por el hecho de que ellos se ríen porque yo... Más allá de que siempre me apasionó el folklore, siempre estuve metido en esa rama. Y hoy teniendo la oportunidad de cantar, bueno, obviamente que yo canto a mi manera, ¿no? Es que yo no copio, no tengo un estilo... Es el estilo mío, es propio. Y bueno, por ahí una vez la canto igual, otra vez la canto distinta. Y ellos se tienen que ir acomodando porque por ahí... Así que bueno, ese tema habla justamente de eso. Es como nosotros acá. Vamos improvisando, vamos haciendo, vamos lo que va saliendo ahí. Es cuando mejor salen, digo yo, las cosas. Sí, a veces cuando menos ensayás, cuando mejor te salen después. Sí, 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 sí. Así que bueno, muchachos, estamos agradecidos, contentos de que estén aquí. Que estuve hablando con vos para que estén. Hay nomás lo que hay enseguida, así que... Y bueno, vamos a seguir disfrutando la música de ellos. ¿Tienen alguna presentación este fin de semana que viene? Teníamos esta noche una presentación ahí en Sargento Cabral, pero lamentablemente por el clima. Por un lado, lamentablemente, por otro lado, gracias a Dios que vino esta lluvia bendita, ¿no? Pero bueno, algunos de los eventos que estaban organizados para este fin de semana se han suspendido y justo fue uno de los que íbamos y nosotros se suspendió. Así que bueno, ahora, hasta nuevo aviso. Claro. No, no, y después tranquilo, tranquilo, nosotros vamos. El primero de marzo vamos a andar por Centeno. Ajá. Si Dios quiere. Ahí está. Ah, mirá que interesante. Sí, sí, ahí vamos a estar. De la picada, mirá. Sí, sí, sí. Mirá que bueno. Sí, sí, sí. Yo le dije... Van a comer. Yo le dije a ellos, bueno, vayan haciéndome acordar de lo que yo me voy olvidando. Seguro, por supuesto. Claro, claro. Hay tantos eventos. En verano está lleno de eventos por todos lados. Sí, aparte, nosotros lo hacemos como un hobby. Es, digamos, es un cable a tierra que tenemos nosotros cuando... Después de andar toda la semana, los fines de semana hacemos esto. Así que por ahí, bueno, algunas cosas se me pasan. Bueno, van a ir a Cabral a tocar que es mi pueblo. Yo soy de Cabral. Mirá vos. Vivo acá, pero yo soy de allá. Así que van a ir a mi querido Cabral a cantar. Ah, mirá que hermoso. Bueno, nos quedaron en avisarnos, así que cualquier momento. Bueno. Bueno, yo te pasé una foto de los paros. No sé si eso después lo quieren mostrar. Nosotros, la verdad, que con mucho, con mucha, digamos, tranquilos lo mostramos. No hay que mostrar para hacerse alcanza. No, no, tranquilo. La verdad que lo nuestro fue pisar ese escenario. Con humildad, que es lo mejor. Con mucha humildad. Exactamente. Y para nosotros fue pisar ese escenario creo que es el sueño de muchísimos músicos y cantores. Y bueno, yo a todos ellos le aconsejo a los que ganaron, a los que no y a los que están ahí que sigan, que no bajen los brazos porque pisar ese escenario para, digamos, para el artista, del cual hace el folclore, es un sueño enorme. Lo que se debe sentir, ¿no? Sí, se siente, sí. Hay cosas que... Magia, magia. Sí, es impresionante. Sí, sí. Una cosa es contarla, otra cosa es vivirla. Al que ama hacer lo artístico, subirse a un escenario, es como que el mundo paró ahí. Sí, sí, sí. Porque a mí algo también me gusta. Yo no canto, pero me gusta. Es como que te subís o acá frente a una cámara y el mundo se para. Sí, totalmente. Y vos sos feliz. Totalmente. Y es lo mejor. Totalmente. Yo voy a aprovecharla antes de empezar a cantar. Sí. Saludos, ¿no? Porque me dijeron... Saludos a mi familia, que es el pilar fundamental. Un saludo grande a ellos, que seguro nos están mirando. A las amigas de mi esposa, que me dijeron... Bueno, le mandamos un saludo, Lu, también nosotros. Besos a la gente de Santa. A Bovero, el amigo Bovero que vive acá. Le dejamos un gran saludo. Para todo Peirano, Santa Teresa y todos los pueblos que nos están mirando, un abrazo enorme. Muy grande. Toda gente conocida. Somos todos de por ahí, nos conocemos un montón. Yo tengo familia en Santa Teresa, tengo amigos, así que... Sí, sí, sí. Un beso grande para todos. Bueno, lo dejamos que sigan haciendo música. Dale, sí, vamos a disfrutar. Seguimos disfrutando. Nosotros, hasta que ustedes nos dejen, no. No hay problema. Dale, dale, dale. Un placer, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces, lo dejamos que sigan haciendo de lo que saben, de lo que vienen a hacer. Música en vivo. Llega y suenan así. Vamos. Música en vivo. Música en vivo. Música en vivo. Música en vivo. Yo de tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidoo, el alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniendo el pecho. Se viene la chacarerita del duende Garnica, Santiago del Estero. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado, la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndole el pecho. ¡Eso no más! Florobrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va miro en las vías la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. ¡Epa! Mi voz me se hinchó cuando me parecieron. De mí no se acuerda, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día. Se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Eso no más! 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 Salida y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces bebo del fuego palabras de chacarera. A veces bebo del pueblo palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ya tiene la sangre de los que sueñan. Porque en su gajo florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no liberan las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. El rato. Saludo ahí para mi hermana, mi tía de acá de Subal. Un abrazo grande. Así como canta el río cuando la noche lo ciega. Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul estrella y una guitarra encendida. Y en su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de su bombo la esperanza se marchita. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida. A los chenguitos me va rundeando lunas perdidas. Al callo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no liberan las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Pueden saber de tu tiempo, de tu ra y tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. A devolver a la vida en los primeros acordes. Y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. A devolver a la vida en los primeros acordes. ¡Epa! 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 Esos bailarines se van a animar parece! ¡Epa! 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 Me pende la desgracia de perder a mi padre! Se fue a los campos del cielo como dicen todos. Y bueno y una tarde aparece mi amigo. Mi amigo Mati me dice, Coco tengo un tema. Coco me dicen a mi, conocidos como Coco, Coco Giria en el pueblo de todo el mundo. Bueno me dice, Tengo un tema para vos y quiero que lo cantemos juntos. A ver que te parece. Y cuando lo escuché, es un tema conocido, es un tema que trae muchos recuerdos Y me pasó algo similar, y bueno, yo descargo todo en este tema Y dice así, de esta manera Entre el cielo vos y yo, para todos ustedes Me visita de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo No es feliz, no existen las tristezas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Eso para vos, mi viejo Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante A tu presencia Que tu ausencia me duele a intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existen las tristezas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Muchísimas gracias Bueno, no sé con cuánto tiempo contamos Pero si da para unos temitas más Seguimos con unos temas más Vamos a cantar una chacarerita Que la estamos haciendo hace poco Y bueno, luego vamos a culminar Con una zamba Desodorado Así que muchísimas gracias Por esta oportunidad Por mostrar lo que uno hace La verdad que muy orgulloso Muy contento De lo profundo del corazón Muy agradecido desde ya Así que vamos con una chacarerita Un poquito más alegre Le metemos nomás A ver qué le parece ¿Se animan? Vámonos nomás ¡Vámonos! De tu dulzura yo Sé saborearme y volverme pájaro Y andan los montes Sintiendo el viejo del viejo caso Amarga soledad De quebracha en la inmenso de antaño Silencio montarás Va atardeciendo por mi Santiago Cacuy rompe la paz Con su grito perdido en el tiempo A brilla del río Se requita de la villa Loreto Negra chacarera Embrujo de mi suelo Y el canto De una magia ancestral Ardiendo las guitarras Y el canto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desnuda la selva Por el calor que la siesta guarda Cuando anda descalza Sintiendo el diablo Entre la hojarasca Siete oraciones van A la reina de la chacarera Patrona del lugar Con devoción te baila y te reza ¡Ese bomba! ¡Bomba! Revelación lunar Que el camino agrió Mi progreso Me estremeció el alma La voz del monte Dentro del pecho Negra chacarera Embrujo de mi suelo Y el canto De una magia ancestral Ardiendo las guitarras Y el canto Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo los muchachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy bueno Bravo, chicos Muy bueno Los felicitamos Muy bueno Agradecido nuevamente Que nos vamos El agradecimiento para todos ustedes Para la gente que está en el envío Que están mandando mensajes A través del whatsapp Estamos muy contentos Por la repercusión Así que Muchas gracias Agradecido nuevamente Un placer que hayan venido Por favor, lo agradecido somos nosotros Gracias por el espacio Sé que Bueno Los que no ven Detrás de cámara La verdad que Hacen un trabajo excelente Una barbaridad Tanto la cocina Como los movimientos Que vimos acá Una coordinación terrible La verdad que los felicitamos Nosotros no estamos acostumbrados A ver semejante montaje Y la verdad que Muy contentos Muy contentos De verdad Y ustedes dos Bueno, se pasan Bueno, gracias Excelente Yo estoy acá De invitarlos los cocineros Como para hacer un cierre De lo que fue De este segundo Programa de Buen Sábado Así que Amigos Arrívense Vengan Maxi, Mati Adelante Y vienen, miren No vienen con las manos vacías Los chicos No vienen con las manos Vienen con Las empanaditas de matambre Esto es lo que vamos Lo que vamos a degustar En un ratito Así que La invitación está hecha Los invitamos a que se queden a almorzar Para que almorcemos todos juntos En el tablón largo De Buen Sábado Así que bueno Agradecido estamos Lo dejamos con el último temita Le pedimos al último Dale Despedimos el último Y nos despedimos Nos vamos hasta el sábado que viene Nos vamos hasta el sábado que viene Los esperamos entonces A partir de las 11 Como todos los sábados Siempre en vivo Con un montón de cosas De sorpresas Seguimos con nuestro Chango A ver si sale De una vez Atento El Chango que todos quieren Y bueno Vamos a seguir con los mensajes Los saludos Algún artista invitado También vamos a tener Seguramente Así que bueno Los esperamos Les agradecemos de corazón La compañía A los cocineros A los chicos Max y Mati Sí Que con el calor que hace Se pasaron hoy Gracias chicos Unos genios Unos genios los chicos Nos vamos Nos vamos Gracias Bueno chicos Muchísimas gracias Nos quedamos disfrutando de su música Gracias Hasta el sábado que viene Gracias Muchísimas gracias Bueno nos despedimos Con una Con una zambita Se titula Anacleto del viento Así que ahí le pedimos Al muchacho Que se saque Por las dudas Los auriculares Así nos la arruinamos Los oídos Bueno Cuando ustedes quieran Muchachos Muchísimas gracias Por la invitación Y con este Te invitan Nos despedimos Hasta la próxima Si Dios quiere Muchísimas gracias Pobre Anacleto Cigarro Ojito de mariposa No le queda Ni pal vino Pero le sobran Las rosas No le queda Ni pal vino Pero le sobran Las rosas La chala De su cigarro Encendida Desde el alma Cada pitada Es un grito Que va Consumiendo El alma Cada pitada Es un grito Que va Consumiendo Que va El alma Que le canta Acafayate Acafayate Pero le salta El maldito Si le canta Acafayate Eso El anacleto El anacleto Es el viento Paridor de desventura Le soplan Le soplan Le soplan Aires de muerte Camino de la angostura Le soplan Aires de muerte Camino de la angostura Con su sombrero Con su sombrero A sabache Retobado Como su dueño Le van saliendo Las coplas Como si fuera De un sueño La última Es el cantor Bagualero De aquí De ninguna parte Pero le salta El ballista Si le canta Acafayate Acafayate Pero le salta El ballista Si le canta Acafayate Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Amar Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En donde estará Amar es como un milagro Difícil explicar Amar